¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este subprograma Entrevistas, esta que es la temporada número ocho, misma que hemos denominado como la temporada dorada, porque además de estar celebrando nuestro segundo aniversario, estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos, con trayectorias por demás sólidas, reconocidas y destacadas, y el día de hoy no es la excepción. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos, recuerden, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal C diagonal Entrevistas Omar, y seguirnos en Facebook y en Spotify, donde pueden ver las más de 90 entrevistas que llevamos al momento. Recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar, y por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y estoy seguro que el día de hoy estaremos reflexionando mucho. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran, gran, gran programa, no se despeguen. Tenemos una invitada de lujo, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de actuación, de cine, de teatro, de telenovelas, de literatura, de poesía, de filosofía, de directores, de escritores, de actores, de cultura, de arte, de lenguaje, de preparación, y de mucho más. Y para ello quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra, Diana Bracho. Diana, ¿cómo estás? Hola, Omar, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. Y no soy maestra, ¿eh? Bueno, sí eres maestra, para muchas actrices y actores, yo creo que sí lo eres. Y bueno, eso es lo de menos. Justamente estaba pensando que eres, sin duda, al momento que lo anunciamos, se ve tal cual, que eres una de las actrices más conocidas y reconocidas, y además queridas, muy querida eres tú. ¿Te has preguntado por qué eres tan querida por el público? Pues yo creo que porque siempre intento dar lo mejor de mí. Yo creo que el público lo agradece. Esa es una cosa. Y otra es que nunca intento darle gusto al público. Mira. Estoy muy egoísta, ¿ves? Yo me doy gusto a mí misma, y espero que al darme gusto, le dé yo gusto a la gente con el trabajo que les entrego. Claro. Este, hay una labor de amor y de entrega en mi trabajo que creo que la gente reconoce, y eso, pues, es muy lindo que me, que me quieran. Sí, totalmente. Y ya empezaron aquí, mira, los comentarios. Dice, hola, saludos desde Polonia. Ahí está, Carolina Mistal. Ay, Carolina, te quiero mucho. José, que es también un muy buen amigo del programa. Saludos, José. Él tiene parálisis cerebral. Es un gran, gran amigo del programa. Carolina dice, hola, saludos desde Polonia. Diana es mi actriz favorita. Pues sí, lo sabemos. Oye, y retomando esto que decía yo de que eres una, pues, de las actrices más conocidas y reconocidas, yo me atrevería a definirte de otra manera. Yo te definiría como una poeta que actúa. Y ahorita vamos a ver por qué. Y yo reflexionaba un poquito. A lo mejor suena raro, pero bueno, tú has escrito prácticamente toda tu vida, y poesía es lo que te gusta. Y además, eres una gran lectora. Y yo defino a los poetas como los que escriben, pero también aquellos que tienen una relación muy estrecha con las palabras y con el lenguaje. Ya sea leído, ya sea dicho, o ya sea de cualquier manera. Y sé que tú tienes una relación muy especial con el lenguaje y con las palabras y con la literatura, ¿no? Fíjate que sí, porque el lenguaje es mi instrumento de vida y de trabajo como actriz. Bien. Para mí es muy importante el lenguaje de lo que estoy diciendo cuando actúo. Y ahí se liga mucho lo que decías tú de la poesía. Pues no sé si saben, realmente no me califico como una poeta, ¿eh? Más bien me califico como una actriz que escribe poesía. Yo creo que al revés, porque lo has hecho toda tu vida. Además, publicaste hace poco tu libro, que ahorita vamos a hablar de él, pero sé que has escrito todo. Y por eso digo que, pues, un poeta es eso. Un poeta es el que tiene esa relación con las palabras, que le gusta, que está prácticamente, yo diría, enamorado de la literatura, de las palabras, del lenguaje. Y por eso es que me atrevo a catalogarte como una poeta que actúa. Ah, pues, muchas gracias, muchas gracias. Sí, fíjate que yo en mi trabajo actoral pienso mucho en la poesía, pienso mucho en la forma poética, pienso mucho en el ritmo. Las formas de la poesía las aplico mucho también a mi actuación, sobre todo a la metáfora, la metáfora que es un instrumento importantísimo de la literatura, sobre todo de la poesía. O sea, en mi trabajo actoral, aplico mucho a la metáfora, se me parece muy interesante, ¿ves? Y, por ejemplo, nunca caer en el lugar común, en el lenguaje común, en el lugar común. Este, creo que mi trabajo actoral tiene mucho que ver con la poesía, sí, en ese sentido, sí. Y sobre todo mi amor por el lenguaje. Yo leo un guión, lo leo con pasión. Si un guión me enamora, lo hago, si no me enamora, no lo hago. Es que los guiones son literatura, ¿no? Pues sí, 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 los guiones son géneros. Son géneros, claro. Aunque no se han reconocido en mucho tiempo, pero son géneros literarios y son muy importantes. Un día, de broma, dije, de broma, ¿eh? Me mandaron un libreto y lo leí con, o es faltas de ortografía, y dije, no, pero ¿dónde no pueden hacer una película de un libreto con faltas de ortografía? Era broma, pero era un poco en serio. Sí, claro. Si el escritor no tiene un respeto por el lenguaje cuando escribe, pues hay algo ahí que no me checan. Además, ustedes leen muchos guiones, ¿no? Te llegan muchos, me imagino, y los lees y, pues como dices, es como un género prácticamente. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que tampoco me llegan así, qué barbaridad, cuántos guiones llegan, ¿no? Pero sí, me llegan guiones y los veo con mucha atención, y si me enamoro del personaje, me enamoro del guión, pues hago el proyecto. Y si no me enamoro, es que mi trabajo tiene mucho que ver con el enamoramiento, con el amor y con la pasión, ¿me entiendes? Exacto. Y eso, pues no me interesa mucho, la verdad. Claro. Oye, hablando del amor y el amor a los libros, por aquí te quería presentar, déjame ver, ahí están, algunos libros que son de tus favoritos, por ahí hay algunos, El Principito, Pedro Páramo, y bueno, autores, me imagino, ¿no? Virginia Woolf, Las Mil y Unas Noches, sí son estos algunos de tus favoritos, aunque es difícil para una gran lectora como tú, pues establecer algunos que son favoritos, ¿no? Me imagino. Sí, es muy difícil, es como cuando te preguntan, ¿cuál es su película favorita? Pues muy difícil. ¿Cuál es su hijo favorito? Pues muy difícil. No, la literatura es única, cada libro que uno lee es único, no se puede comparar con ningún otro. Esos libros que tú estás mencionando, los mencioné en un programa de TV, un programa precioso que se llama Leo, Luego Soy, ¿no? Creo que se llama Leo, Luego Soy. Sí, algo así, Leemos o algo así se llama. Bueno, es un programa precioso, ¿no? Y el chiste del programa era que había que escoger un libro que había sido importante en la infancia, uno que había sido importante en la adultez y uno que era importante en este momento, ¿no? Entonces, fue muy divertido, me encantó hacerlo porque le decía yo al productor, oye, me han metido en una aventura muy bonita porque me puse a ver atrás de mi cama, tengo como 5 mil libros aquí en mi biblioteca. Ok. Atrás de mi cama, tengo mis libros favoritos, ¿no? Que son a los que voy a... Literal, los libros de cabecera. Como de consulta, de repente, ¿no? Ajá. Y los tengo ahí porque hay una especie de fetichismo también con los libros, como objetos. Y entonces le dije a este... A Derjón, al productor, y a Arcelia Ramírez, era la productora, también les dije, me han metido en una aventura padrísima porque me puse a ver todos esos libros, que son muchísimos, a ver cuál era mi favorito de la infancia, qué barbaridad. ¿Cuál era mi favorito de la infancia? Pues hay libros, bueno, que me encantaron en la infancia. El Principito. Por eso le dije El Principito, ¿no? Que, por cierto, ahorita estoy leyendo otro libro de Saint-Exupéry que yo no conocía. ¿Ah, sí? Sí, se llama Tierra de los Hombres, que es una maravilla. Ah, mira. Maravilla, Tierra de los Hombres. Vamos a notarlo aquí. Los recomiendo mucho. Precioso. Es un libro, una gran sensibilidad. Saint-Exupéry tenía una sensibilidad exquisita. Bueno, en El Principito se lo dan cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Que, como bien dices, en ese programa, pues no es tanto un libro para niños, ¿no? No, no. Es más un libro para la adultez y tiene muchas metáforas y muchos mensajes por ahí hasta escondidos, ¿no? Y muy interesantes. Es un libro fantástico y, bueno, lo releí para hacer el programa. ¡Oh, maravilla, maravilla! Lo redescubrí. Sí, que es algo lindo cuando redescubre uno un libro, ¿no? Sí, claro. Yo tuve una tragedia con la lectura, que la voy a confesar. Es incontestable, pero la voy a confesar. Que yo era una lectura compulsiva. Ajá. Una lectura, no lectura, una lectora compulsiva. Leía muchísimo y con mucho interés, mucha avidez. Y fíjate que cuando tuve a mi hija, dejé de leer de pronto. Fíjate. Una cosa extrañísima me sucedió. Bueno, primero, si estás dando de comer a un bebé cada tres horas, ¿a qué hora lees? Sí, claro. ¿No? En lo que le das de comer, le cambias el pañal y lo duermes, ya le vuelve a tocar. Sí, como que te interrumpía, me imagino. Y el sueño y todo eso, ¿no? Dejé de leer mucho tiempo y lo sentí mucho, la verdad, pero lo dejé así con toda naturalidad. Y estoy como retomando la lectura con mucho gusto, con mucho placer. Leer un buen libro es realmente entrar a un mundo mágico, ¿no? Al que se entrega uno completamente. Ahora, no me traigo a mis libros favoritos porque, bueno, esos que están ahí son tal vez de los favoritos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pero estos bloqueos lectores, como se les llama, pues creo que todos los lectores nos ha dado, ya sea en menor medida o en mayor. Pero, bueno, lo importante es retomarlo en algún momento, ¿no? Y como dices, disfrutarlo, disfrutar ese momento de platicar con alguien en silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita tengo ganas de leer algo del premio Nobel de literatura que yo no tenía. Ah, John Fosé. Sí, John Fosé. Hay por ahí varios. Yo empecé a leerlo, fíjate. ¿Qué tal? Y muy interesante, muy, muy interesante. Sí, son como, se me figuró un poco a Virginia Woolf en estos diálogos interiores que maneja. Lo que se llama stream of consciousness. Exactamente, exactamente. El flujo de la conciencia. El flujo de la conciencia. Y de cosas muy del día a día. Interesante, interesante. Sí, te lo recomiendo. Y bueno, hablando también de libros y de autores, por aquí teníamos unos de poesía, justamente, que es, pues, de tus géneros favoritos, ¿no? Aquí, Coral Bracho, que sé que te gusta mucho, que es tu prima, ¿verdad? Sí, Coral Bracho es mi prima. Yo creo, considero, hay muchas, muy, muy buenas poetas mexicanas, pero yo considero que Coral es la mejor poeta mexicana. Realmente, de veras, es maravillosa. Y su último libro, no es su último, su libro más reciente, lo escribió sobre el Alzheimer de su mamá. Ah, mira. Y es realmente muy conmovedor, o sea, Coral me conmueve mucho. Y yo la he leído muchísimo, de repente en la pandemia me pedían, oye, queremos que nos hagas una lectura para la universidad, no sé, ¿no? Entonces, yo escogía mucha obra de Coral, la leía con gran placer. Oye, Coral, ¿no te importa que lea tus poemas para una entrevista? No, no me importa, y las leía yo con muchísimo gusto. Es una gran poeta, Coral. Pero aquí hay varios, de Emily Dickinson, ¿no? Sé que es también de tu... Bueno, ah, Emily... Emily Dickinson es mi heroína. Realmente, Emily Dickinson es una poeta de una dimensión impresionante. Es una poeta de una riqueza, de una profundidad, de una, hasta cierto punto de una oscuridad, pero con mucha luz. Con mucha luz, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Porque, bueno, vivió toda su vida encerrada en una casa, prácticamente no salía ni a la puerta, vestida siempre de blanco, y escribía, escribió como, yo creo que más de dos mil poemas. Los escribía, los escribía, los escribía en papelitos que encontraba, o sea, no les daba ninguna importancia. Los escribía en el papelito donde le regalaron unos chocolates, en la platita del chocolate, ahí le escribía un poema, y lo tiraba por ahí, y así. Sí, entonces cuando murió ella, la labor de recuperación de su obra fue, pues, realmente titánica, ¿no? Sí. Porque tenía, por todos lados tenía poemitas escritos aquí y allá en papelitos, en papelotes. Este, es una poeta maravillosa, muy, muy mal entendida en su época, porque no, no corresponde ni a una línea poética, ni a una, ni a una moda. La corriente, ¿verdad? Es una, una escritora única, realmente, sí, no se parece a nadie ni nada, y es, entonces, hasta hace poco, ha sido como reconocida como lo que realmente es, ¿no? Como gran poeta. Sí, claro. Y aquí está Sabine. Dime, dime. No, dime, dime. No, te decía que tengo un amigo, Juan Carlos Calvillo, que trabaja en este, en el Colegio de México, que es súper, súper fan de Emily Dickinson. ¿Ah, sí? Sí, ahí nos unimos. Entonces, este, él acaba de escribir un libro sobre ella, y me pidió que leyera unos poemas también sobre ella, para una presentación de un libro. Y, bueno, los dos estábamos conmovidísimos cuando estábamos dando la lectura. Entonces, también la lectura te acerca a otras personas, y eso es muy lindo, ¿no? Y eres, por lo que he visto, una persona extremadamente sensible, ¿verdad? Pues. Y yo creo que es parte de lo que decíamos, de la poesía y de la actuación. Sí. La poesía te llega muy profundo, ¿no? Pues me llega todo, fíjate. Todo, ¿sí? Te voy, si realmente, pues sí, no, no quiero ser pretenso, o sea, qué sensible soy. No, 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 pero. Creo que sí soy una persona muy, muy sensible a la belleza, sobre todo, a la integridad, a este, a la belleza, la belleza, la estética, me, me, es algo que me conmueve muchísimo en la vida. En todas sus modalidades, ¿no? En todas, en cómo vivo, en cómo pienso, en cómo me muevo por el mundo. Hay una aspiración siempre estética de buscar la belleza en todo. Y la hay, hay belleza en todo, incluso en un charco de lodo hay belleza. Y no, si lo sabe uno mirar con esos ojos metafóricos, este, la belleza, pues, el mundo está rodeado de belleza y no la sabemos ver, porque ya no miramos, los seres humanos estamos ya, ya no miramos. No miramos, no miramos al otro, no miramos lo que nos rodea, este, es una tristeza, pero, pues, sí nos tenemos que sensibilizar más. Tienes una frase por ahí que he escuchado que dices, o más bien una manera de pensar que, que lo patético se puede convertir en poético, ¿no? Sí, ese es un principio que yo tengo en la dramaturgia, es, este, aspirar a lo poético y no a lo, no a lo patético, ¿no? Sí. Este, digo, hay escritores y directores y actores que, que le van a lo patético, también se vale, no, no, no es una, no, no hago juicios. Pero yo, en lo personal, pienso que un personaje debe elevarse de lo patético a lo poético. Por ejemplo, el personaje de Blanche Duwey, de un teoría que no lo deseo, es el personaje más importante de la dramaturgia, este, el personaje femenino más importante de la dramaturgia, probablemente, ¿no? Comparado con algunos de los de Shakespeare, pero, realmente, Blanche Duwey es un personajazo, es un personaje maravilloso, que podría estar en la raya de lo patético. Entonces, yo cuando la hice, justamente pensé mucho, no, 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 esta mujer no, no huele mal, no huele a alcohol, no huele a tabaco, huele a perfume, no es patética, es poética, y tiene una belleza más allá de la descomposición evidente que tiene, ¿no? Entonces, es encontrarle a esa descomposición del personaje, encontrarle lo poético que tiene que ver con la belleza. Este, es un trabajo que siempre, cuando hubo personajes así, que podrían ser patéticos, siempre, no, siempre trato de elevarlos al nivel poético. ¿Sabes en quién me acordé cuando escuché esto que decías? En Charles Bukowski, el poeta gringo, que para muchos se les hace patético. ¿Lo has leído? Fíjate que poco, desgraciadamente poco. Ok. Te lo recomiendo, porque me acordé mucho de esto de, para muchos es patético, pero su poesía es muy buena. Es un poco lo que decíamos ahorita del premio Nobel, muchas cosas del día a día, pero que las convierte en poesía, y es, la verdad, a mí me gusta mucho. Sí, lo voy a leer, fíjate que lo tengo entre mis pendientes. Ah, mira. Hace muchos años, porque es un, un, un autor que circula por ahí mucho en mi cerebro. Mira. Es que, fíjate, mira, me pasó una cosa un poco triste. Tengo junto a mi cama una alterona así, de libros, que quiero leer. Sí, claro. Voy a ir uno por uno, y a ver, espérame tantito, espérame tantito. Entró aquí una cosita rara, déjame quitarla, ya. Sí, sí, ahí está. Este, ya ya la quité, gracias, José. Este, ¿qué te estaba contando? De los libros que tienes, y que creo que no te alcanza el tiempo, ¿no? A leerlos. Sí, entonces, este, en realidad, no sabes la tristeza que me da tener cinco libros, cinco mil libros en mi librero y no haberlos leído. Sí, caray. El otro día vinieron unos compañeros míos de la telenovela, lindísimos, actores jóvenes, es fantástico, o sea, buenísimos. Vinieron, hice, hice un brunch. Ok. Todos, vinieron, éramos 20, y entonces los llevé a mi biblioteca, que es muy bonita, entonces estaban todos así literalmente con la boca abierta, ¿no? Entonces me dicen, ¿ya los leíste todos? Y yo con toda vergüenza les dije, ¡no! Dije, ¡qué vergüenza tener tanta maravilla aquí y no tener tiempo de leerlos, ¿no? Pues no hay tiempo. No, no hay tiempo. Entonces, bueno, pues voy poco a poquito. Claro. Oye, quiero hacer un ejercicio. Sí. Quiero que cierres los ojos y te quiero poner algo que quiero que oigas. A ver, ciérralos. ¿Ya los cerraste? Los cerré. Golem. Sí, como el griego afirma en el caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Déjame, no debo hacer esto, pero lo voy a adelantar tantito. Borges, Borges. Sí, sí, sí. Déjame, oímos el final nada más. Sí, sí, sí. Lo voy a poner. Ahí va. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo se dijo? Pude engendrar este penoso hijo. Y la inacción de G, que es la cordura. ¿Por qué di en agregar a la infinita, ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana, más deja que en lo eterno se devana? De otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Ahí está. ¿Qué nos puedes decir? Estoy llorando, estoy llorando. Yo lo sé. Él llega muy profundo, ¿verdad? Borges, es un poema que me conmueve. Es el poema que más me ha conmovido en la vida y que más me toca. El golem. Ese final... Voy a llorar. Perdón. Te digo que eres muy sensible y se vale, claro que se vale. No, bueno, es un poema de una profundidad, de una belleza. ¿Qué te puedo decir? Es mi poema favorito, yo creo. Y fíjate que cuando fuimos a Praga, mi pareja y yo, hace... En 2018 fuimos a Praga y fuimos a la sinagoga del rabino, del golem. Fíjate, no, bueno. Bueno, tú no sabes la experiencia que fue aquello. Entonces, una sinagoga del siglo XI o algo, no me acuerdo, pero muy antigua, muy pequeñita, con olores muy viejos ya. Este, pequeñita, muy oscura. Y ahí el rabino tenía su golem. Fíjate. Es la, bueno, digamos, la historia cuenta eso. Bueno, salimos, salimos los dos, mi pareja y yo, conmovidos. Nos fuimos al hotel y él me dijo, ¿por qué no me lees el golem? Entonces, lo buscó en el, lo buscó en su telefonito y me lo pasó, léemelo. Y empecé a leer y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar como niña chiquita. No podía dejar de llorar. Y el malvado me grabó y dice, mira, y no, qué vergüenza, no, por favor. No, porque, pues, te digo que se vale. Creo que cuando te llega algo, pues, así se refleja, ¿no? Con las lágrimas. Hay lágrimas de tristeza y hay lágrimas de felicidad, ¿no? Sí, claro, y de plenitud también. Y de plenitud, exactamente. Oye, y bueno, Borges te gusta mucho. Para mí, el poema que más me gusta de Borges es Ajedrez. Es muy bonito también. Y bueno, tiene muchos, todos casi. Sí, sí, sí. Ahorita no te podría decir cuál es por título, pero realmente lo leo y siempre me mueve, ¿no? Realmente es un acercamiento al lenguaje, de una riqueza, de una profundidad impresionante. Pues es lo que decías, la belleza, justamente. La belleza, es la belleza. El lenguaje. Es la belleza del lenguaje, exactamente, sí. Sí, el poner tan fácil y tan difícil que es poner una palabra detrás de la otra, ¿no? Pero que suene así, uf. Además, esto de la buena poesía es la palabra justa, ¿no? Ajá. En francés, el lomo juste, la palabra justa, que es exactamente la palabra que expresa lo que quieres decir, sin más palabrería, ¿no? Sí. Es la palabra desnuda que dice todo lo que quieres decir. Exacto. Cuando encuentras algo así, cuando encuentras eso, es como, ah. Pues te llega directo, ¿no? Al alma. Sí, sí. Tal cual. Te quiero poner, ahora no es necesario que cierres los ojos, pero te quiero poner este otro, que sé que es alguien que quisiste mucho. En las paredes de esta cueva pinto el venado para adueñarme de su carne, para ser él, para que su fuerza y su ligereza sean mías y me vuelva el primero entre los cazadores de la tribu. En este santuario divinizo las fuerzas que no comprendo, invento a Dios a semejanza del gran padre que anhelo a ser con poder absoluto sobre la tribu. En este ladrillo trazo las letras iniciales y el alfabeto con que me apropio del mundo al simbolizarlo. La T es la torre y desde allí gobierno y vigilo. La M es el mar desconocido y temible. Gracias a ti, alfabeto, hecho por mi mano, habrá un solo Dios, el mío, y no tolerará otras deidades. Una sola verdad, la mía, y quien se oponga a ella recibirá su castigo. Habrá jerarquías, memoria, ley, mi ley, la ley del más fuerte, para que dure siempre mi poder sobre el mundo. José Emilio Pacheco. Ajá. Otro de mis ídolos. Además, fíjate que, además de que fuimos amigos, él escribió El castillo de la pureza, el guión, que es un guión maravilloso justamente, justamente porque, fíjate, está basado en una nota roja, que era, bueno, el señor que encierra a su familia, y tal, y tal, y tal, ¿no? Tantos años, ¿eh? Sí, sí, sí. Se escribieron libros, incluso Ibargüengoy te escribió Las Muertas, teatro también sobre las poquianchis, bueno. Ay, no, 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 perdón, estoy en las poquianchis, no, ya me confundí con... No, no, del guión de José Emilio, de la nota roja que... Sí, José Emilio escribió el castillo de la pureza. Castillo de la pureza, exacto. La nota roja. Y logró, justamente lo que estábamos platicando ahorita, de lo patético, logró hacer una película poética. Exacto. Es una película profundamente poética, en su lenguaje, en sus imágenes, en lo que proyecta, en lo que dice, pudiendo ser una película escandalosa, de nota roja, el señor que encerró a su familia, y los hermanos, ¿no? Se convierte en una obra de arte, se convierte en una metáfora del país. Yo digo, José Emilio, hiciste una metáfora del país. Porque además, fíjate, hay un detalle ahí en... Ahí estoy hablando mucho, ¿no? No, 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 no. De eso se trata. En el castillo de la pureza, hay un momento, donde, fíjate, donde el papá castiga al hijo y lo encierra en un calabozo. Imagínate el encierro dentro del encierro. Sí, no, bueno, exacto. O sea, es una imagen realmente poética. Sí. ¿Cómo encierra al hijo en un calabozo cuando están encerrados en un calabozo? En la casa, claro. Sí, bueno, José Emilio, un gran, gran, gran poeta, gran poeta. Y amigo tuyo, ¿no? Y amigo tuyo. Amigo, amigo entrañable. Era un hombre muy tímido, muy, muy tímido. Generosísimo. Fíjate que cuando dice el tranvía llamado Deseo, le ha dicho una traducción muy interesante. Yo le escribí. En esa época se usaban los fax, no había todavía. Imagínate cuánto hace de eso, ¿no? Hace mil años. Entonces yo le escribí, le hablé y le dije, oye, José Emilio, queremos usar tu versión, tu traducción del tranvía llamado Deseo. Entonces me dijo, sí. ¿Ves que la SOGEM es la que cuida los derechos de autor? Vienen a hacerlo, muy bien en hacerlo, ¿no? Entonces le dijo, José Emilio, ¿sabes qué? Pero no quiero que me des regalías sobre mi traducción. Porque la producción la iba a hacer mi compañero, ¿ves? Mi pareja. Ok. Él iba a poner el dinero para la producción. Ok. No quiero que ustedes me paguen nada de regalías. No, no, no. ¿Cómo crees, José Emilio? No, no, no. Todo eso por fax, ¿eh? Entonces, claro, la SOGEM muy bien dijo, nada de eso, ¿no? O sea, hay que pagar. Al escritor, al traductor, hay que pagarle. Y claro, yo estaba feliz, estaba feliz de pagarle, porque decía, qué injusto que un trabajo maravilloso, que él vive de su, él vive de su, de este, de su trabajo, claro. Ya se me echó otro. Ya. Gracias. Claro, él vive de escribir, ¿no? Describir, claro. Entonces, ¿cómo es esto que me está regalando su trabajo? Bueno, es una anécdota muy bonita de la generosidad de José Emilio que fue... Y entiendo que incluso te regaló todos sus libros autografiados, ¿no? Bueno, esa es una anécdota realmente genial en mi vida. Un día llegó y me dijo, te traje un regalo. Me regaló todas las publicaciones que había hecho hasta ese día, desde la primera hasta la más reciente, todas y cada una autografiada. No, bueno. Cada una autografiada con el título del libro incluido en el autógrafo. O sea, una cosa realmente... Invaluable. No, no, no. Bueno, estaba yo feliz con mi colección de libros de José Emilio Pacheco, ¿no? Y entonces, este, cuando me divorcié, pues ni modo, suele suceder. Mi ex marido que era medio tremendo, se llevó todos mis libros. No, bueno. Y entonces, se llevó toda la colección de José Emilio Pacheco. Para esto, cuando él vio que me había dedicado los libros a mí, se puso muy celoso y me dijo, ¿y por qué no me los dedicó a mí también? Yo le conté a José Emilio, ¿no? Y José Emilio, ay, qué pena, pues dámelo si le puso para Diana y Felipe, ¿no? Para Diana. Un adendum. Sí, un adendum. Entonces, me dice, me dice, es que mira, me los dedicó a mí también yo, pero se los llevó, bueno, se los llevó, se lo he perdido, nada, lo he perdido, ¿no? Y entonces, yo tristísima de que había perdido mi colección de José Emilio Pacheco. Un día, platicando con el director de ERA, que era Marcelo Uribe, esposo de Coral Bracho, y ves que él era un poeta de ERA, ¿no? Era, 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 le conté a Marcelo, oye, Marcelo, ¿qué crees que me pasó con José Emilio? Y le conté la anécdota, me dice, no me digas, como a la semana llega y me dice, mira lo que me dio José Emilio, otra vez, otra vez, toda la colección autografiada. No, bueno. Bueno, una cosa, qué conmovedor, qué generosidad. Sí, cómo no. Es que un artista de ese nivel es generoso por naturaleza, no puedes ser un gran artista y ser una persona que no comparte. Exacto, tal cual. Hoy, hablando de compartir, pues mira, tu libro de poesía, ni más ni menos, pronóstico reservado, que se publicó, ¿qué hace un año, por ahí? Un poquito más de un año. Un poquito más, ¿verdad? Sí. Y has estado, pues, en presentaciones por todos lados, literalmente, hasta en Roma y en otros países, ¿no? Sí, fíjate, sí. Ha sido toda una experiencia, ¿no? Tanto el editarlo, el publicarlo y el presentarlo. Sí, sí, porque fue un regalo que la vida me dio totalmente inesperado, totalmente no planeado. Yo le enseñé algunos poemas míos al que era director de cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Celso Garza, vio alguno de mis poemas, me dijo, oye, qué lindo poema, escribes, le digo, sí, pues tengo ahí, como Emily Dickinson, sin la altura de Emily Dickinson, ¿no? Claro. Papelitos y el servillete. Papelitos, libretitas, papelitos por acá, por allá, nunca me imaginé publicar un libro, la verdad. Entonces me dice, oye, déjame ver más. Entonces, pues junté varias poemas, se los mandé, le gustaron mucho, me dijo, oye, te los publicamos en la universidad. Y yo, no, ¿cómo crees? Sí, te los publicamos. Así se vio el libro, entonces me puse a buscar como loca, ¿no? Poemas por aquí, por allá, los estuve como revisando, depurando, los dividí en tres secciones, dividí el libro en tres secciones, y se los mandé y le encantaron, y me dijo, bueno, haz el libro como tú quieras, hazlo como tú quieras. Entonces, una amiga mía que es promotora cultural, Nelly Rosales, fantástica, que trabajaba con la universidad también, ella fue como mi promotora con el libro, ella fue como la editora adjunta, ¿no? Entonces, ella hizo todo, entonces entre ella y yo escogimos el tamaño del libro, yo quería que fuera un libro chiquito, humilde, ¿me entiendes? No quería que fuera un libro, porque todos sus poemas son muy cortitos, entonces yo quería que el libro fuera más o menos ilustrativo de lo que escribo, ¿no? Y este... Mira que hay algunos. Sí. ¿Lo tienes ahí a la mano o no? No, a ver, pero me lo puedes traer, pero ahorita Rocío que es un tiro, va a correr y me lo trae. Le agradecemos a Rocío. Sí, hombre, no, es un amor. Y aprovechamos para agradecerle a Luis de Tavira, que ya lo tuvimos aquí de entrevistado, pero bueno, él fue el que me pasó tu contacto, así que aprovecho para agradecerle a él y vean esta entrevista porque la verdad estuvo bien interesante sobre la actuación y todos sus conceptos de actuación impresionantes. La estaba viendo otra vez ayer y guau, qué maravilla es Luis de Tavira. ¿eh? Es un erudito, realmente es... Sí, sí, sí. No, bueno, es una maravilla. A ver, lénos algunos para cerrar este fragmento del programa. A ver, lénos algunos. Pues, ¿qué quieres que te lea? A ver. Pues tú, tú escoge. Bueno, mira, se llama Pronóstico Reservado, el libro. ¿Como el libro? No, sí. Ah, Pronóstico Reservado es el primer poema del libro. Dice, la piel de mis sentimientos es tan frágil como el pétalo más delicado de la flora. Querido, son muy cortitos. Son cortitos, sí. Muy cortitos. Y este libro, una cosa interesante es que lo dediqué a Rafa, le puse Rafa el amor. Fue mi primera pareja la que amé, adoré, viví 23 años con él. Y Juan Manuel la pasión. Los dos sentimientos más profundos que he tenido en la vida, el amor y la pasión. A ellos dos. ¿Se los dediqué? Bueno, deja ver. Que murió hace poco, ¿verdad? Bueno, relativamente. Dos años. Ya no pudo ver, ¿verdad? ¿O sí lo vio el libro? No, ¿verdad? No, y otra cosa linda, fíjate, la portada, la portada es un cuadro de él. Fíjate. Es un cuadro de la primera exposición que yo vi de él con Anel de la Rosa. Vi este cuadro entrando a la exposición, lo vi, me enamoré de él y lo compré de inmediato. Yo lo compré, entonces lo tengo aquí en mi casa. Entonces, cuando estábamos pensando en él y yo, oye, ¿qué portada le ponemos al libro? Le dije, el cuadro, de Juan Manuel, se llama Amor, Noches, Noches de Coyoacán se llama. Ah, mira. Qué padre. Qué bonito. Uno más, lenos. A ver. Pues espérame tantito, es que... Déjame. A ver. Amorosa amenaza. Por este pequeñísimo espacio ocupamos uno en el otro, por esa grieta húmeda y fértil, se puede colar gota a gota toda el agua del mundo. guau. Y son, como dices, aunque algunos son un poquito más largos, pero eso es lo interesante, ¿no? La esencia que se puede dejar en tan pocas palabras. Sí. Y luego, la parte, la tercera parte, la tercera parte, es un homenaje al haiku japonés, que habla de la naturaleza ligada a un sentimiento humano. Casi todos los, casi todos los finales son... Los haikus. El pájaro migrante, descansa en el árbol sedentario, dame tu vuelo, yo te daré mi sombra. Mira, qué maravilla. Pues muchas felicidades por ese libro. Muchas gracias. Y sé que no va a ser el primero, sé que vendrán por ahí algunos otros. Pues no sé. Yo creo que sí. Bueno, gracias por creer en mí. Y esperaremos otro. Yo quería, justo hablando del amor a las palabras y al alfabeto y todo eso, te quiero poner algo, a ver qué te recuerda este alfabeto griego. Es que no veo. Es el alfabeto griego. Ah, alfabeto, ajá. No lo veo bien, pero sí. ¿Qué te recuerda? Ay, mi infancia. Ajá. ¿Por qué? Platícanos. Pues cuando yo era niña, bueno, mi papá me enseñó a leer a los tres años. Entonces, yo era una niña bastante precoz en ese sentido, ¿no? Y me enseñó el alfabeto griego. Me lo aprendí de memoria. Y Octavio Paz era muy amigo de mi papá. En esa época, después se distanciaron un poco, o mucho, pero en esa época eran muy amigos. Y Octavio Paz iba a la casa con Elena Garro. Todavía estaba casada con Elena Garro. Y entonces, este, mi papá, a ver, Dianita, me decía Dianita que me chocaba, pero así me chocaba. A ver, Dianita, dile a Octavio el alfabeto griego. Pero bueno, mira, los amigos de tu papá y que departían ahí en tu casa, ¿no? Sí. Todos estos y muchos más. Sí. Que lo que decíamos, la literatura ha estado en tu vida todo el tiempo. Y mira nomás, qué monstruos. Fíjate, mi primer poema de escribir, mi papá era hermano de Javier Villegorrutia. Era hermano, como hermanos. Se amaban, se querían muchísimo. Y un día, me encontré a mi papá en el pasillo del departamento donde vivíamos. En un, en un telé, de esos teléfonos, este, ay, espérame tantito. Aparece otro telé. Una notificación. Ya, ya, ya. Este, estaba mi papá parado, parado en ese pasillo con el teléfono, un teléfono de esos negros de pared del año de la nana. No, ya sabes, de los de disco. Estaba mi papá con el teléfono en la mano llorando. Y yo le pregunté, oye, papi, ¿por qué lloras? Porque era yo chiquita, estaba yo muy, muy, debo haber tenido ocho años. Siete años tenía yo. Este, y era muy impresionante. Yo vivía sola con mi papá, mi hermanito y yo vivíamos solos con mi papá. Entonces, mi papá era nuestro mundo, era todo lo que tenía. Entonces, ver llorar a tu papá era como muy triste. Entonces, papi, ¿por qué lloras? Y me dijo, porque acaba de morir Javier. Me acaba de llorar su hermana que murió. Y yo así, ¿y qué es eso de morir? Entonces, mi papá me explicó, ay, Dios mío. Espérame. Otra. Ay. Uy, 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 espérame. Ahí te oímos todavía. Ya metí la pata aquí. Pero creo que tú no nos ves. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias, Rocío. Entonces, este, me fui, le pregunté a mi papá, ¿y qué es eso de que se murió? Y mi papá me explicó en un lenguaje, pues para una niña, lo que era la muerte. Que no lo íbamos a volver a ver nunca. Ay. Sigue las notificaciones, ¿verdad? Bueno, ya. Y me explicó que no lo íbamos a volver a ver nunca, que era muy triste, que era su hermano, que se lo quería mucho. Y entonces, me fui corriendo a mi cuarto, agarré un lapicito, un papelito, y escribí mi primer poema. Mira, aquí lo tenemos. Ah, mira. Qué bárbaro, sabes más de mí que yo. Era esto, La muerte nos asusta. Sí, fíjate, sí, sí, sí. Fue mi primer poema. Y la muerte siempre ha sido un tema para mí poético, muy importante. Bueno, poético y literario, también actoral, ¿no? Sí, todo el enigma, ¿no? De la muerte y todo. La muerte es algo que, que no me da miedo, me fascina, y en mis poesías aparece muchísimo. Escribí incluso, a ver, espérame, mira. Déjame ver si lo encuentro. Sí, sí. Perdón, ¿eh? Oye, y este poema, entiendo que lo reencontraron en algún momento, ¿no? Lo encontró Iván Trujillo, gran amigo mío, gran, gran amigo. Ahorita es director de TV UNAM. Lo conozco hace más de 30 años y somos así entrañables. Cuando él estaba en la filmoteca de la UNAM, había un señor de, ¿cómo se llama el mercado? El mercado de pulgas, hombre. ¿De Chopo? No, 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 no es importante, el que está en el centro. no me acuerdo. La, bueno, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. La Lagunilla. La Lagunilla. Ah, ok. Este señor de la Lagunilla, cuando encontraba cosas sobre cine, se las llevaba a Iván para que, a ver si le servían para la filmoteca, como, como documentos, ¿no? Entonces, un día llegó Iván, me dijo, mira, lo que me, lo que me trajo este señor, pero bueno, en realidad, eran unas cartas de mi papá a una supuesta amante, que nunca supe quién era, ¿no? y venía el poema, y el poema, el lápizito así, medio borrándose al revés, a la inversa del, del papel. Primer poema de Dianita, a los siete años. Mira, qué maravilla. ¿Pero lo tienes? Pues, por ahí anda. Por ahí anda. Yo no soy, no soy muy cuidadosa con el pasado, pero por ahí andas, eh. A ver, lénos lo que, lo que nos ibas a leer de, de la muerte. La fascinación con la muerte, mi epitafio. Ah, a ver. Amó, supo vivir, aprendió a morir, el silencio es su destino feliz. Guau, qué maravilla. Mira, pues ahí está. Oye, hablando de la muerte, quiero ponerte algo, que sé, que, eh, pues te pegó de, de niña. Eh, mira, déjame, me voy a adelantar tantito. Bueno, no, ahí lo dejo. ¡Felicuse! 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 Ya vea unèle, Dr. No hay cero. No hay cero. Tranquilo. Estas mal. A la paix, no olvides de J.P. ¡Michel! ¡Catorce de Croix! ¿Tú dices de Catorce de Croix? ¿Te acuerdas de esa película? Sí, pero no me acuerdo del título. Se llama Juegos Prohibidos. Juegos Prohibidos, claro, sí, sí, sí. Impactante, de las películas que me impactaron mucho cuando era joven. Que la viste de niña prácticamente, ¿no? De niña, de niña, y desde las películas que me marcó. Esa y otra que se llamaba Mouchet, de Bresson. Esas dos películas me marcaron muchísimo en mi infancia, como imágenes y como historias. Fíjate, y pues tienen que ver con la muerte, ¿no? Sí, claro, sí, sí es durante la guerra, la muerte de los animales, de los animales, de las mascotas. De las mascotas. Oye, quiero, híjole, es que ya nos dieron un montón de, a ver, déjame leer algunos de los mensajes. Está llegando muchísimo. Y bueno, síganos escribiendo. Dice, Verónica Vera, mi actriz favorita, amo la monarca. Verónica nos sigue ahí saludando. Carolina dice, amo el principito. Pablo Rendón dice, bravo. Diana Bracho, eres grande, me gustas de toda mi vida. Fabiola Oliveira. Fabiola es la chica brasileña. Sí, exactamente. Ella fue la que me escribió. Dice, creo que, escuché decir que también escribe prosa. Me gustaría mucho leer algo de prosa también. ¿Alguna vez ha pensado en hacer un libro de prosa? Le mando un súper beso. ¿Sí o no? Ah, este. Pues sí, sí, fíjate que he escrito muchas cosas de prosa, pero ha sido como cosas como aisladas, presentaciones y todo, que sí, este, me ha gustado mucho escribir. Y tengo un texto en especial que me encanta, que se llama Mar de cenizas, que es autobiográfico sobre el incendio que quemó la biblioteca de mi papá, que era mi herencia. Mira, no estábamos preparados, pero léelo, léelo, lee esto. ¿Alcanzas a ver? No, ¿verdad? No, pero a ver. Ah, porque está en tu teléfono. Malita, pásame el libro. No, aquí lo tengo medio a la mano. Sí. Este no alcanzo, está muy chiquita la letra. Está muy chiquita, ¿verdad? Acabo de operar de los ojos, pero es un libro que está ahí. Es el que te hicieron en... Con negro. Uno que me hizo un amigo maravilloso, Gabriel. García Tsao, ¿no? No, Gabriel. Ah, no, ese es otro. Ese es otro, ¿verdad? Ese es un... Espera. Ese, ese, ese. Le agradecemos a Rocío. No, hombre, no, Rocío, mi pie derecho, mi ojo derecho. Es este, mira. Ah, mira, qué bonito. Y ahí es donde está este texto. Ahí es un texto muy largo, no lo voy a leer, pero... No, si quieres, el final. Yo aquí puse, desde que dice, mi biblioteca era un mar de ceniza, justamente. Sí. Lo que estabas diciendo. Bueno, te voy a leer el final. Ajá. Porque hablo de la relación que tuve con mi papá, a través de mi papá con los libros, desde niña, de toda la experiencia que tuve con mi papá sobre la lectura, a partir de su biblioteca. Su biblioteca se quemó, fue una tragedia espantosa. Qué tragedia, caray. No, horrible. Entonces, el final, el puro final. Me fui a vivir a Oxford, Inglaterra, donde me enamoré de Blackwell's, la librería más maravillosa del mundo. Recuerdo el placer de tener acceso a toda la literatura del mundo y, al mismo tiempo, la frustración de saberme ignorante e incapaz de acercarme a todos esos libros. Regresé de emergencia a México a ver morir a mi padre. En un papel manuscrito donde dividió sus pocas pertenencias, me dejó su biblioteca. Durante un par de años no pude entrar a ella por miedo al vacío. Pensé que algún día tendría el valor para reencontrar a mi papá ahí, pero no lo hice. Una madrugada me llamó Cristina, su viuda, para darme la noticia de que el estudio se había incendiado durante la noche. Y biblioteca era un mar de ceniza. En el buró de la recámara solo quedaron sus libros de cabecera. El de Profundis de Wilde, Temor y temblor de Kierkegaard en inglés y El hombre en busca de sentido de Víctor Franklin. Ese día asumí la puerta de mi papi. Y ese día entendí que me había regalado algo que jamás se podía destruir. El amor por el conocimiento. Mira, qué bonito el texto y qué bonito ese regalo, ¿no? Sí, 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 sí. De los mejores regalos que te pueden dar. Esa biblioteca, sí, pero sobre todo el amor por el conocimiento, ¿no? Exacto. Al ver yo, era literalmente un mar de ceniza cuando entré yo a la biblioteca de mi papá, al estudio de mi papá. Era una cosa... Impresionó. Impresionó. No había quedado ni un papel, ni un mueble, ni un libro, nada, nada. Y ahí le agradecía la vida que mi papá me hubiera dado acceso a todo eso, aunque ya no estuviera, ¿no? Fíjate, pues sí, tal cual de las cenizas surgió algo, ¿no? Sí, exacto. Literalmente. Exacto, sí. Oye, hablando de tu papá, a ver, vamos a hacer un repaso rapidísimo de tu familia, que yo le llamaba la dinastía Bracho, que justamente, pues, tanto en, bueno, yo diría en el arte en general, pues han sido muchos, ¿no? En el cine, en la producción de arte de cine, bueno, ha habido actores como tú, íconos del cine. Sí, ha habido de todo. Y entiendo, tú por ahí platicas que se dividían, ¿no? Casi, casi entre conservadores y liberales, un poquito, ¿no? Sí, porque era una familia muy grande, una familia de trece hijos, de la cual había muerto uno de ellos muy chico. Pero eran dos hermanos, doce. De los doce, haz de cuenta que estaban divididos, los mayores eran, mi abuelo, mi abuelo era hacendado en Durango. En Durango, ¿verdad? Un hombre, pues, muy, un hombre pudiente, digamos, ¿no? Económicamente. Entonces, sus hijos mayores, todos estudiaron en Estados Unidos, carreras muy serias. Este, luego, el mayor se fue de misionero a China, jesuita. Ah, mira. Una de las mayores también se fue al convento como monja, ¿no? O sea, entonces, estaba entre los místicos y los bohemios, ¿no? Entonces, mi tía Andrea inició la carrera de los bohemios, que era la tía Andrea Palma. Andrea Palma, ni más ni menos. Ni más ni menos, que se llamaba Guadalupe Bracho, en realidad no se llamaba, no se llamaba Andrea Palma. Era su nombre artístico. Se llamaba Guadalupe Bracho. Entonces, era Guadalupe Bracho, era mi papá, era mi tío Chucho, que era escenógrafo. Bueno, ellos, ¿no? Que fueron los más connotados. Aquí está, bueno, aquí hay otra foto de la familia, pero... Esta foto me gusta más porque ahí está mi abuelo cargando a una tía Luz, mi abuela cargando a mi papá, la tía Andrea sentada junto a mi papá bebé. Ah, mira. Es la tía Andrea, ya con mucha personalidad desde chiquita. Qué maravilla. Bueno, y aquí también déjame poner, ni más ni menos, bueno, esta que también me gusta mucho, que es, pues, tu familia tal cual, ¿no? Sí, mira, es mi tío Chucho, Jesús Bracho, escenógrafo, gran escenógrafo. En medio está mi tía Andrea Palma, mi papá está junto a ella, y atrás están las hijas de mi tío Chucho, mi hermano Jorge y yo. Tu hermano que era rockero, ¿no? Mi hermano era rockero, era de un grupo de rock que se llamaba Los Monjes. Tú eres muy joven para conocerlos, pero fue un grupo bastante conocido, como, era un grupo como Underground, ¿ves? No era un grupo así muy conocido, ¿no? Era un grupo Los Monjes. Aquí tenemos. Y Jorge era el baterista del grupo. Se disfrazaban de monjes, se vestían de monjes. Entonces eran, bueno, eran muy criticados, ¿no? Por las buenas cosas. Sí, me puedo imaginar. Y ahí está, mira, los místicos y liberales. Sí, 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 los monjes. Oye, ¿cómo era tu relación con tu hermano? Fantástica, fantástica. De niños nos agarrábamos a golpes. Como buenos hermanos. Pum, pum, pum. Pero conforme fuimos creciendo, nos acercamos muchísimo, nos queríamos mucho, murió desgraciadamente a los 33 años, y es papá de un gran actor, Julio Bracho. Ni más ni menos. Que es mi sobrino. Te digo que la dinastía sigue. Sí, fíjate, y mi nieta, María, que tiene 19 años, también está estudiando para ser actriz. Fíjate. Y cantora. Sí, o sea. Pues tienen de dónde. Sigue la mata dando. Y platícanos rápido, bueno, estos tres iconazos del cine mundial, diría yo. Platícanos la relación con cada uno, porque sé que es diferente, y sé que con Dolores del Río, pues no era santa de tu devoción. Platícanos un poquito. Debo confesar, espérame. Debo confesar que eso que he expresado sobre Dolores del Río es realmente un prejuicio. Ah, ok. Porque me parecía que era una mujer que había sido muy libre en su juventud. Muy, muy liberal, muy libre en su sexualidad y en su vida personal y todo. Y de repente se volvió como una señora muy decente, y eso me caía gordo. Pero bueno, era un prejuicio. Y entonces con ella no tuve mucho que ver. Fíjate que en una época viví yo en frente de su casa. Aquí en Platícanos vine a hacer una película y renté un cuartito en una casa que estaba enfrente de la casa de ella. En la calle que ahora es Salvador Novo. Ah, mira. Sí, entonces ella cuando me encontraba, ¡Dianita, qué gusto! Ven, vente a tomar un té conmigo. Era muy linda conmigo. Y yo, como que me daba, ¡qué horrible, no! Yo me digo, ¡qué tonta realmente que desperdicie ese acercamiento con ella! Pero mi tía Andrea fue, bueno, mi tía Andrea era mi madrina. Sí. Se llamaba Guadalupe Bracho. Yo nací en la Virgen de Guadalupe, entonces también me pusieron Diana Guadalupe. Entonces... Eramos tocallas. Eramos tocallas. Y con ella sí la relación fue estrechísima, ¿no? Estrechísima, maravillosa. Fue una mujer impresionante, de una libertad, de un avance como mujer increíble. Por decirte algo que puede ser un poco frívolo, pero realmente habla mucho de ella. Fue la primera mujer que usó pantalones en México, por ejemplo. Mira. Fue la primera mujer que anduvo sin brasier, imagínate. O sea, ella era iconoclasta, ¿ves? Ella era rebelde, muy, muy rebelde. Y este... Y fue conmigo siempre generosísima, lindísima, amorosísima. Me amaba. Y mi hija se llama Andrea, por ella. Sí. Oye, en temas de actuación, me imagino que te daba algunos tips o algo. No. Nunca me gustó, nunca me gustó que me den tips. Ah, mira. Qué soberbia, ¿no? Qué soberbia. No, pero... No, no, no. Está bien. Mira. Éramos dos estilos muy diferentes de actriz. Muy, muy diferentes. Ella era maravillosa. ¿Qué tal la mujer del puerto? ¿Qué tal...? No, bueno. No, las películas que hizo con mi papá. O sea, una maravilla, ¿no? Pero era otra época, era otra forma de acercarse a los personajes. Sí, claro. Y yo estaba en una... Yo viví una época del cine de un rompimiento total con eso. Justamente. Claro, cierto. Con la época de oro, con las estrellas. Cierto. Con las mujeres que eran símbolos sexuales, símbolos de belleza, que eran muy producidas, cuidadas. A las que les escribían papeles que les iban a ellas como personas. Sí. Y yo entré en otra cosa totalmente diferente. Que rompía con todo eso. Y entonces era, era, este... Era, ¿cómo te diré? No, no era procedente, ¿no? Claro. Era totalmente diferente. Pero siempre fue muy linda conmigo, muy generosa, este... Muy amorosa. O sea, la adoré a la tía Andrea. Y con Ramón Navarro entiendo que también hubo una relación... Bueno, con tu papá entiendo que muy estrecha, ¿no? Sí, Ramón Navarro fue primo de mi papá. Ajá. Maniego. Se apellidaba Sabaniego, Ramón Sabaniego, creo. Creo. Bueno. Era también... Y todo una estrella de Hollywood, tal cual, ¿no? Era el Ben-Ur original. Era un galanazo. Un hombre bellísimo. Medía como unos 50. Era chaparritito. Y tenía una vocecita así como muy, muy, este... Aguda, ¿no? Y era muy amigo. Se querían mucho mi papá y él. Eran muy amigos. Entonces, cuando él venía a México, siempre iba a visitar a mi papá. Y ahí lo veía yo y lo saludaba. Y me impresionaban sus manos, igual que las de Javier Villurrutia. Unas manos muy blancas, muy delicadas, de dedos muy largos. Y me impresionaba su voz, que era una voz como muy femenina. Él era homosexual, era gay. Ajá. ¿Ves? Entonces, tenía una voz muy, muy femenina. Bueno. Resulta que cuando llegó el sonido al cine, le hablaron para que hiciera una película, él hacía cine mudo. Ben-Hur, Ben-Hur era, bueno, la masculinidad personificada, ¿no? La habilidad personificada, ¿no? Y entonces, cuando hicieron, este... Cuando llegó el sonido, le hablaron para que hiciera una película con Greta Garbo. Era Matajarice, nada así. Sí. Matajarice, sobre la espía. Este, y entonces, ahí tronó él. ¿Por qué? Greta Garbo tenía una voz así. Y él tenía una voz así, en ese entonces. Y le decía, I love you. Y a él le contó, I love you, tú. Tronado. Ya lo siguió en el... No volvió a trabajar. En el cine sonoro. El cine sonoro lo tronó completamente. Como a muchos, tan cual. Como a muchísimos. Pero era un ser lindo, muy generoso, muy amoroso, muy sensible también. Muy lindo. Oye, ya nos hablaste un poco, pero platícanos un poco más la relación estrechísima con tu papá. Que te llevaba a todos lados, ¿no? Sí. Mira, ahí están dos fotos. Mi mamá, mi mamá nos dejó, para hablarlo claramente, nos abandonó cuando yo tenía siete años y mi hermano seis. Nos quedamos a vivir con mi papá. Que era un ser, cero convencional. Era un hombre nada convencional. Un hombre de una gran cultura, de una gran sensibilidad, de una gran belleza física y también espiritual. Y este... Pero era un hombre poco convencional. Entonces vivíamos una vida poco convencional, mi hermano y yo con él. Muy poco convencional, la verdad. Él viajaba mucho, salía mucho, trabajaba mucho. Tenía muchas novias. Era muy coquetón, ¿no? Entonces, mi hermano y yo vivíamos en una especie de desastre doméstico, pero con toda esta vida que mi papá nos daba. A mí me dio un papá las cosas más valiosas que he tenido en la vida, me las dio él. Entonces no tengo ningún resentimiento de otras cosas que no me pudo dar, porque su vida era otra, ¿no? Era un hombre muy bohemio, muy amoroso, muy, muy amoroso y muy cariñoso, ¿me entiendes? Nos sentaba en sus piernas, nos abrazaba, nos besaba mucho a mi hermano y a mí. Era lindo. Y fíjate que hubo una época en la vida, para que te diga más o menos, para que te explique más o menos el tipo de relación que tenía yo con él, en que me daba miedo que se muriera. Ah, mire. Porque pensaba yo, yo creo que fue después de lo de Javier Villarrutia, ¿no? De que me quedé con la muerte de la muerte. Ah, pues sí, claro. En la noche, me levantaba yo, iba yo de puntitas a su cuarto, y me acercaba a ver si estaba respirando. Y cuando veía que estaba respirando, ¡ah! ¡Qué tranquilizados! Y me acostaba como perrito al pie de la cama. Ah, ¿en serio? Sí, para cuidarlo. Pero, entonces, fíjate nada más, qué relación tan amorosa y tan linda teníamos, ¿no? Fue un ser maravilloso. Y este... Te llevaba a los sets, ¿no? Ah, sí, bueno. A los sets no tanto, no le gustaba mucho llevarnos a su trabajo, pero me llevaba a todos los. Al teatro, a los conciertos, a los, este, vernisage, a las reuniones de adultos, ¿no? Y siempre digo yo, digo yo que me llevaba como si, como las señoras llevan su bolsa, ¿no? Sí, me llevaba a verla, dice. Como si yo fuera su bolsa. Pero, este, me acuerdo que de repente me llevaba al teatro, ¿no? A ver a María Douglas. Entonces... No, bueno. Bueno, a Bellas Artes, me acuerdo perfecto de esa función. ¿Ah, sí? Yo dormida en la butaca. Aburridísima. Pues, sí. Pero yo estaba la chiquita, ¿no? La chiquita de nueve años, ¿no? Sentada viendo a María Douglas, este, actuando con toda su extensión, ¿no? Pero todo eso, además de su biblioteca, pues te lo heredó, ¿no? Todo ese amor al arte, a la cultura. Sí, sí, el amor a la belleza, ¿no? Por ejemplo, abajo en su estudio tenía una mesita con un vidrio. Y ahí tenía un libro de Miguel Ángel. Tiene un libro de Leonardo, ¿me acuerdo? El de Miguel Ángel tenía en la portada al maravilloso, ¿no? David. Al David. Sí. Y fue mi primer amor, mi primer enamoramiento en la vida fue del David de Miguel Ángel. Mira. Pues la belleza, otra vez regresamos a lo mismo. La belleza. Pues todo eso se quemó, todo eso se quemó. Pero bueno, permanece en mí y todo eso, ¿no? Oye, y tu papá, pues sí, hay que decirlo, de los grandes directores del cine mexicano. Sí. Con películas, pues, icónicas del cine. Y bueno, yo creo la más conocida, pues esta, que desgraciadamente, pues prácticamente, como tú dices en algunas entrevistas, pues lo llevó casi a la muerte. Su mejor película, bueno, una de las mejores. Qué triste, ¿no? Qué tristeza eso que sucedió, pues con todo lo que pasó alrededor de La Sombra del Caudillo, ¿no? Sí. Fue tristísima porque fue, pues una obra maestra en realidad. Fíjate que la masterizaron, la remasterizaron hace poco y logré verla en una versión perfecta, mejor que la original. Fíjate. Porque yo había visto, yo había visto versiones de La Sombra del Caudillo sucias, con pésimo sonido, con mala iluminación, este, con cortes raros, ¿no? Maltratadas las copias. Así había visto La Sombra del Caudillo y de repente la veo en todo su esplendor. Fue una impresión. ¿Aquí? ¿En el MoMA? En el MoMA. En el MoMA. Que ahí es donde realmente conoces el trabajo de tu papá, ¿no? Sí, sí, fíjate que lo comenté porque después de cada proyección me pidieron que hablara yo algo sobre la película esta. Y yo dije, pues creo que hoy conocí a mi papá. Fíjate. Hoy viendo esas películas conocí a mi papá. ¿Y eso fue hace cuánto? ¿Hace? Pues no hace tanto, hace como ocho años más o menos. Como ocho años, fíjate. Más o menos, yo creo. No, un poquito menos, como seis años. Como seis. Sí, hicimos un homenaje. Y cosa que me dio mucho gusto porque siempre he pensado, mi papá huía mucho, aunque era un hombre como muy, este, aparentemente extrovertido, ¿no? Y como muy... ¿Extrovertido? Extrovertido y muy lucidor, muy guapo, hablaba muy bien, todo esto. Era un hombre más bien tímido y nunca se autopromovió, nunca. Ah, mira. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que se promovían mucho. No, me voy a decir nombres, pero bueno. Entonces, este, fue un director menospreciado durante mucho tiempo. Y en el MoMA reconocieron su trabajo. Fíjate. Como un gran director mundial, internacional, el MoMA estaba a reventar en cada proyección de las películas de mi papá, a reventar de público, de público, no necesariamente latino, sino de público norteamericano, de cinéfilos. Claro. No, pues es que es una obra de arte. Y es un documento, de hecho, que además está muy vigente, tristemente. Muy vigente. Pero no solamente pasaron esa película, esa película fue la última que pasaron, pero pasaron siete películas de mi papá. Fíjate. Lo mejor de su obra, que realmente fue para mí un descubrimiento de un gran, gran, gran director. Sí. No, sí. Y yo aprendí de él muchas cosas, este, entre ellas, él nunca menospreció lo que hacía. Cuando ya, cuando ya le pusieron bola negra a raíz del, de la sombra del caudillo. Nadie le daba trabajo. Sus amigos no le contestaban el teléfono. Porque estuvo censurada, ¿no? Lo censuraron, le cambiaron, o sea, lo mataron. Estuvo censurada la película y él. La película estaba censurada y él, muerte civil. Muerte civil. Entonces, él, muriéndose de hambre, hacía lo que podía, trabajitos, cositas. Pero, fíjate, dentro de todo eso, nunca lo oí menospreciar lo que estaba haciendo. Fíjate. Nunca lo oí sentirse menos, porque estaba haciendo un cortito o una peliculita que no era así la gran cosa. Bueno, siempre llegaba feliz de filmar. Entonces, ahí aprendí yo esa pasión por el trabajo. Esa pasión por lo que haces. Que te entregas a lo que haces 100%. Sí, tal cual. Pues, mira, qué bonito. Pues, todo eso que te heredó. Estamos descubriendo muchas cosas. Entonces, quería ponerte algo, a ver si sabes, si te recuerda algo esta calle, que es actual, pero, y es un esquí, es que estás en el teléfono, ¿verdad? Pero, no creo que lo puedas ver tan fácilmente. Mira, esa es la calle. Te voy a enseñar esto. Que por ahí andabas de niña, ¿no? En la, en Río Elba. Sí. Y Melchor Ocampo, ¿no? Sí, 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 exacto. Río Elba, en la colonia de Coltemoc. Ahí fue tu niñez, ¿no? Todo esto que nos platicabas. ¿Qué recuerdas de, de jugar en la calle y de todo eso? Maravilloso, porque el Reforma era nuestro jardín personal. No, bueno, qué maravilloso. Salíamos a andar en bicicleta en Reforma, salíamos a platicar con nuestros amigos, a sentarnos en las bancas, a caminar. Reforma era nuestro jardín. Y viemos en un edificio en la calle de Elba, este, Elba 50, departamento 2, me acuerdo muy bien. Sí. Y es que justo es lo que te mostraba, pero no se alcanza a ver. Ahí está, la esquina, que ahora es un restaurante, creo, o algo así. Ahí es Elba, esquina con Río, ¿qué? A Toya. A Toya, exactamente. Ahí es, ahorita, actualmente. Hace mucho que no voy por ahí. Mira, debes dar una vuelta, pero quiero, justamente, pasar a tus años de, estuviste aquí, en el Colegio Columbia, ¿no? El Colegio Columbia es a tercero de primaria. Exacto. Y luego te cambian acá, al Guadalupe, ¿no? Colegio Guadalupe, sí. Platícanos cómo fue, porque, bueno, muchas enseñanzas, fue difícil, entiendo, al principio. Platícanos un poquito, porque fue, creo que un, pues sí, una parte muy importante en tu vida, ¿no? Pues, dolorosa, porque yo estaba en el Colegio Columbia, que era un colegio mixto, colegio laico, era yo muy feliz, era presidenta de la clase. Mira. La primer lugar, ¿no? Entonces, de pronto mi papá se va a ir a España a hacer una película, Señora Ama, con Dolores del Río, justamente, y entonces mi papá nos iba a llevar a mi hermanito Jorge y a mí, nos iba a llevar a Europa y nos iba a dejar en una escuela francesa. Entonces nos metí a estudiar francés, estudiamos francés, qué bueno, porque, pues, aprendí algo de francés, ¿no? Este, y a la mera ahora se enamoró de Rosenda Montero. Entonces, se la llevó a ella y nos dejó a Jorge y a mí aquí. Bueno. Y es cuando te inscriben aquí, ¿no? Al Colegio Guadalupe. Entonces me saca, a mitad de año, a la mitad de año me saca del Colegio Columbia, me mete en este Colegio Guadalupe de monjas, de niñas, totalmente opuesto a todo lo que yo había vivido en la escuela. Y en un internado, tremendo, un internado que era como de Dickens, te juro. Yo digo, esa parte de mi vida fue Dickensiana, totalmente, ¿no? No te voy a contar más porque hay muchas anécdotas, pero, bueno, esa escuela fue muy traumática para mí al principio. Pero, bueno, pasó el tiempo y me... Mira, aquí hay unas fotos, lástima que estás en tu teléfono, pero aquí hay unas de la escuela, justamente. No me digas. De la tiendita de la escuela. Qué barbaridad. Del salón, donde esperaban a los autobuses, que te veo por ahí, te imagino por ahí. Sí, qué barbaridad. Esta de un camión de Colegio Guadalupe, un autobús que llevaba aquí alumnas, algunas clases, mira esta, no sé si la alcanzas a ver. Más o menos, sí. Pues, fíjate que ahí tuve la fortuna de... Bueno, ahí me convertí en una niña rebelde, rebelde, rebelde. ¿Ah, sí? Sí, tremenda, tremenda. Me sentaba yo y ponía los pies sobre el escritorio y totalmente, este... ¿Y por qué? ¿Justo por eso? ¿Por qué...? Por el abandono. Por el abandono de... No era abandonada, era horrible. Pues, sí. Y no me gustaba el internado y de repente tener que ir a misa de seis de la mañana todos los días y cantar la misa gregoriana, ¿no? Que ahora digo, ¡guau! Yo sé cantar la misa gregoriana. Claro. ¡Qué maravilla! Pero bueno, era una experiencia, pues, para mí muy nueva. Estaba yo chiquita, tenía nueve años. Y entonces, este... Pero ahí tuve la fortuna, voy a brincar algunas cosas... Sí, 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 sí. Muy tristes, pero tuve la fortuna de conocer maestras maravillosas que me hicieron reconciliarme con la escuela, ¿ves? ¿Cómo se llamaba la directora? Mother MacGill. Ándale. Creo que es esta que tenemos en la imagen. Creo que es ella. Una con el pelo blanco pintado de azul. Sí, sí, sí. Creo que sí es ella. Sí, Mother MacGill. Era muy estricta, muy estricta. Y, y de hecho, de hecho, en un momento de la vida, este, mi mamá regresó y se le ocurrió que quería llevarme. ¿Ah, en serio? ¿Ah, mira, eso no sabía? Ah, The Circle. Ay, te cuento eso mejor. Mejor te cuento eso. Platícanos, The Circle. The Circle, fíjate que tuve una maestra maravillosa. Era monja también, después se salió del convento. Pero era Mary Benedict, se llamaba. Ok. Hicimos click, ella y yo me amaba, me adoraba, yo también. Tuvimos una relación madre-hija increíble. Siempre digo que ella fue mi verdadera madre. Ella de verdad fue mi verdadera madre. Sí, ¿verdad? Sí, ella me apoyó para que fuera a la Universidad de Nueva York. Y entonces, ella me hacía cosas, me pedía cosas padrísimas. Entonces, me pidió que escribiera un cuento para un concurso de cuento corto en una revista norteamericana. Y esa iba a ser mi calificación. Yo escribí este cuento que se llamaba The Circle. ¿Y de qué era el cuento? Era un cuento muy lindo. Era de un niño. Tiene un niño cuya abuela muere. Cuya abuela que era muy dura muere. Y la relación de ella con el abuelo. Y como que se cierra el círculo al final del cuento. Ok. Se mueve el círculo. Y, oh sorpresa, que voy ganando. ¿En serio? Por cuento. Fíjate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está mi perrita, perdón. ¿Cómo se llama? Kiara. Ah, Kiara. Kiara, bonita. ¿Quieres salir? Bueno. Este, ¿qué te está diciendo? De The Circle que ganó, ni más ni menos. Gané el primer premio de cuento corto. ¿Y cuál era el premio? Eran 50 dólares o algo así. Pero era que te lo publicaban. Oh, bueno. Era una revista interesante, ¿no? Mira. Y esa maestra fue la que me dijo, ahora que termines, te tienes que ir a estudiar fuera, a la universidad. Mira, aquí está. Esta es la graduación, creo, ¿verdad? De Guadalupe. De Guadalupe. De prepa, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Mira. Con mis tíos. Con tus tíos. Con tu papá. Sí. Ahí está Andrea Palma. ¿Qué recuerdas? Es tu tío Chucho, ¿verdad? Que está atrás de ti. Mi tío Chucho, mi papá. Porque sí, ¿verdad? Mi tía Chayo, mi tía Luz, mi tía Andrea. Mira. Qué padre. Y bueno, ahí te gradúas justamente. Sí. Y esta maestra es la que te dice. Es la que tienes que ir a estudiar fuera. Todas mis compañeras salían de la escuela a trabajar como secretarias bilingües, muy cotizadas, porque era una escuela muy buena, muy cotizadas. Y casi todas se casaban con el jefe. Había un patrón ahí de comportamiento. Ok. Y la maestra esta me dijo, no, tú te tienes que ir, te tienes que ir fuera. Te tienes que ir a, y yo, pero pues mi papá ahorita no tiene dinero para mandarme a una escuela, ¿no? A una universidad. Yo te voy a preparar para que pidas una beca del Instituto Internacional de Educación. Que daban una beca al año a América Latina, una África, una Asia, ¿sí? Entonces, este, vamos a aplicar para la beca de Latinoamérica. Me preparó durante seis meses para el examen y me gané la beca. Fíjate. Así me fui a Nueva York con esa beca completa. ¿Qué es aquí? Sí. The College of New Rochelle. College of New Rochelle, sí. Oye, ¿y cómo fue, pues, tus primeros días? Porque me imagino que también fue complicado o no tanto. Me quería yo regresar todos los días. Claro. Pues sí. Tú eras muy tímida, ¿verdad? Era muy tímida. Muy, muy tímida. Exageradamente tímida. Cambiar de país, de lenguaje. Este, los estudios muy pesados. Tenía yo que pagar materias que no había cursado aquí en México. Tuve que pagar latín dos años en uno, por ejemplo. No, bueno. Bueno. Y biología y un par de materias, ¿no? Entonces, muy pesado. Y como tenía yo beca, tenía que ser muy, muy cumplida. Entonces, este, era muy pesado. Pero, pero, a los seis meses ya era yo la más feliz del mundo ahí. Ah, mira. Sí. Te acoplaste. Con maestros, buenas amigas, un lugar precioso. Muy contento. Sí, el lugar es bellísimo, ¿no? Y luego me renovaron la beca por los tres años que me faltaban. Ni más ni menos. Porque cuando terminé, era una beca que no era renovable. Y, este, cuando terminé, me despedí de mis maestros de filosofía y de letras. Y les dije, bueno, ya me voy, me voy a regresar a México. Pues, qué bien, me encantó estar con ustedes. Entonces, fueron y hablaron con la presidenta del colegio, que era una mujer. Y la presidenta me mandó a llamar y me dijo, oye, todos tus maestros quieren que te quedes. Entonces, te vamos a renovar la beca por los tres años que te faltan. Fíjate. Entonces, me quedé los cuatro años de la carrera. No, me imagino tu cara cuando te dijeron eso. Bueno, era de incredulidad total, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero fue un regalo de la vida, realmente. Sí, claro. Fíjate fantástico. Y ya estabas adaptada, ¿no? Entonces, ya fue algo... Ah, sí. Como pez en el agua ya, sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo fue vivir allá? Estaba en mero Nueva York, ¿no, verdad? No, estaba en New Rochelle, que es un suburbio de Nueva York. Que estaba como a media hora, más o menos, en Nueva York. ¿Cómo era vivir allá? ¿Cómo era tu día a día? Pues, muy en el estudio. Muy ahí en el college, en un dormitorio de estudiantes. Era, pues, muy dedicada al estudio y de vez en cuando íbamos a Nueva York, al teatro, a ver una exposición, algo así. Pero no teníamos mucho dinero. Yo no tenía mucho dinero como estudiante. Para estar ahí viajando tanto. Sí, yo digo que parecía ratón de iglesia, ¿no? Pobre ratón de iglesia. Pero disfruté mucho todo. Disfruté mucho Nueva York. Y cuando iba yo a Manhattan, pues, disfrutaba los museos, gozaba mucho. Si tenía un poco de dinero, iba en standing room a ver alguna obra de teatro o alguna ópera. Entonces, sí, muy padre. Y fueron cuatro años. ¿Algún maestro que te haya marcado por allá? Una maestra, sí. Una maestra de filosofía. ¿Cómo se llamaba? Marie Céline se llamaba. Ok. Oye, quiero hacerte otro regalo. Quiero hacerte un viaje en el tiempo. ¿Otro? Otro. Déjame ver si sale, porque esto no lo habíamos hecho nunca. Déjame ver, ahí vamos. Aquí está. Y lástima que estás en tu teléfono. A ver si te puedes acercar tantito. Ajá. Pero a ver si puedes ir reconociendo esto. Híjole, no. ¿Ves? ¿Ves bien? No. Más o menos. A ver. Voy a ir pasando. No alcanzas a reconocer. Vamos poco a poco. No. ¿No? No. Ahí, ¿no? Ilústrame, ilústrame. Es el anuario del College of New Rochelle de 1967. Con mi foto, ¿no? Tu foto está por acá. Tiene de Gá. Ajá. Sí. Mira, aquí las vamos pasando. Quiero llegar a tu foto. Aquí hay algunos maestros. Aquí hay un grupo con una maestra igual. Aquí está tu foto. Ah, sí. Con la pedina de Gá atrás. Ajá. Es que era mi lugar favorito en el Museo Metropolitano. ¿Ah, sí? Sí. Cada quien escogía como que su lugar, ¿no? Cada quien escogía dónde quería que le tomara su foto. Por el anuario. Unas escogían el río. Ríos, ¿verdad? Yo escogí. Mira aquí una mesa de ping pong. Sí. Pero mira. ¿Lo tienes tú este? Sí, sí lo tengo. En el anuario sí lo tengo. Pues aquí pudimos entrar en algo tuyo. Oye, eres un gran investigador. No tienes nada que ver. Mira, déjame regresar. Bueno, aquí está. Aquí lo estoy mostrando. Pero qué padre. Qué padre esa experiencia, ¿no? Que te formó. Platícame algo de filosofía. ¿Qué fue lo que más te gustó? Y esta maestra, ¿por qué fue de tus favoritas? Pues, tuve muy buenos maestros. También tuve buenos maestros de literatura. Estudié literatura inglesa. Este, pues la filosofía me atrapó porque realmente la filosofía te acerca al pensamiento humano, ¿no? El pensamiento esencial del ser humano. Entonces, incluso cuando me dicen, ay, pues tú eres de filosofía, ¿qué tiene que ver con la actuación? Uy, muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque la filosofía te acerca a la ética, a la estética, a entender el pensamiento humano. Eso tiene muchísimo que ver con la actuación. Sí, claro. Sí, muchísimo. Entonces, a mí me sirvió muchísimo estudiar filosofía. Y letras, pues me encantaban las letras, me encantaba la literatura y muy buenos maestros de literatura inglesa. Y, pues realmente una experiencia muy rica, muy, muy rica. Sí, que como dices, te sirvió para, pues ahora lo de la actuación, que pareciera que no, pero justamente tú lo mencionas, es mucho buscar esa verdad, ¿no? Claro. Mira, para mí la actuación es la búsqueda de la verdad, que la encuentras y la expresas, la transmites. Entonces, este, pero la verdad, cuando hablo de la verdad, no quiero ser pretenso, pero hablo de la verdad esencial del ser humano, ¿no? Sí, sí. De la verdad esencial del ser humano, porque ahí penetras en los personajes a través de la verdad y a través de entenderlos, entender su verdad, los expresas y transmites también al espectador verdad. Claro, pues tiene mucho que ver con la filosofía, la verdad que no siento que para nada haya sido una pérdida de tiempo. No, al contrario, ¿no? Al contrario, no, no, no. Oye, y regresas de allá y de hecho no tenías ni siquiera la idea de actuar, ¿verdad? No. O sea, seguías, pues querías escribir. Pues quería escribir, pero estaba un poco perdida, porque regresé en el limbo, sin saber qué hacer, qué voy a hacer aquí en México, habiendo estudiado filosofía y letras inglesas, no, pues nada. Entonces, este, trabajé un rato como maestra, eso fue una experiencia muy rica. Ahí en el Colegio Guadalupe, ¿no? Colegio Guadalupe. Sí, lo vi. Sí, como esa, de literatura. De literatura inglesa, ¿no? Sí, y de historia. Y ahí, ahí, este, me volví un poquito rebeldona, ¿no? Porque organicé un grupo de filosofía con los estudiantes. Ah, mira. Tenían una hora libre, en la que podían hacer lo que quisieran. Organicé una, una, este, un curso de filosofía elemental, donde les exponía yo las, las preguntas básicas de la filosofía. Era muy interesante, eran chavitas de 17, 18 años, que nunca habían sabido nada de filosofía. Bueno, pues me censuraron y me quitaron. ¿En serio? Es que eran monjas. Sí, claro. ¿No? Y además de que yo andaba de minifalda, pues también les exponía ideas que no eran. Como la sociedad de, la película de la sociedad de los poetas muertos, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, fue una gran experiencia. Y después entré a trabajar en una compañía de publicidad. Ah, ¿a poco? ¿Eso no sabía? Sí. Mira. ¿Dónde? ¿Qué hacías? ¿Los copies o...? Era copy, escribía, escribía los textos y las ideas de los textos. Y no me gustaba, la verdad, no era mío. No, no, no. No era lo tuyo. No era lo mío, ¿eh? La pasé bien e hice grandes amigos ahí, pero no era lo que yo quería hacer en la vida, la verdad. Claro. Entonces, bueno, pues ahí ya... Entiendo que Elena Paz Garro te dijo que por qué no actuabas, ¿no? Sí. Como que te movió. Te movió. Sí. Un día me vio, vino con su mamá y estuvieron en la casa. Me dijo, oye, Diana, ¿y por qué no eres actriz? Tú tienes tipo como de actriz europea y yo, ¿no? ¿Qué te pasa, no? ¿Por qué no eres actriz? Y le dije, no, no, para nada, nunca. Pero sí me sembró la semillita, la inquietud de, ay, pues a lo mejor podría ser actriz, ¿no? Pero tu papá, pues no quería, ¿no? No, no, mi papá decía, actriz, no, nada. Tú tienes que ser escritora, maestra de filosofía, intelectual, no puedes rebajarte a ser actriz. Fíjate, un director de cine pensando así de las actrices. Bueno, solamente te indica el menosprecio que había por la mujer en esa época. Claro. Cierto. Ahora, una cosa que debo contar de mi papá, muy, muy buena, es que nunca jamás me hizo sentir que yo era inferior porque era mujer. Ah, mira. En una época donde las mujeres no tenían nada que ver con nada. No figuraban. Y mi papá siempre me hizo sentir y me convenció de que yo tenía la capacidad para hacer lo que quisiera, que ser mujer no tenía por qué limitar. Fíjate. Sí, entonces eso es algo que siempre le agradecí. Qué bien. Oye, y por ahí alguien te dice que por qué no actúas tal cual. No encontramos la foto, pero encontramos esto, un hippie. Que te dice, ¿cómo se llamaba tu amigo que nunca menciona su nombre? Se llamaba, ay Dios mío, se me fue su nombre ahorita. Bueno, ahorita a ver si te acuerdas. Pero él es el que ahora sí te dice tal cual, ¿no? Actúa. Sí. Le dije, oye, íbamos caminando por Chapultepec y le digo, oye, fíjate que yo tengo una inquietud. Yo quería ser bailarina también, ¿ves? Ah, claro. Como tu mamá. Como mi mamá. Entonces, le digo, tengo una inquietud como física. No nada más de pensar, sino de moverme, de expresarme con el cuerpo. Me dijo, act. No, como que act. Me dijo, eso es actuar, act. Tal cual. Y de ahí partió todo. Sí, de ahí entré a estudiar con José Luis Ibáñez. Aquí está José Luis Ibáñez. Bueno, ni más ni menos. Gran maestro. Con los grandes también, ¿no? Uno de los grandes. O sea, un gran pedagogo y un erudito del teatro y del cine impresionante y de la literatura también. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te marcó? ¿Qué te dejó él? Muchísimas cosas porque me quería mucho. Yo creo que como que le caía yo muy bien. Porque yo me aventaba a hacer ejercicios y todo que sin ninguna pena, ¿no? Sin ningún pudor. Sin ningún pudor. Entonces, él me prestaba libros, me prestaba videos. Él tenía un lugar como secreto atrás de donde tomamos la clase. Tenía un como estudio donde tenía sus libros y sus cosas. Ahí no entraba nadie. Era un lugar sagrado. Y a mí me empezaba ahí. ¿Ah, sí? Sí. Mira. De hecho, él fue el que me recomendó con Arturo Ripsen para hacer el Castillo de la Pureza. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Déjame, eh, mira aquí tu foto de aquellos años. Déjame. Justo tenía aquí lo del Castillo de la Pureza. Y que bueno, entras también con el pie derecho, con un director excepcional, con un reparto muy bueno. Y con una película también, bueno, lo que decías, escrita por José Emilio Pacheco, ¿no? Sí. Sí, no, bueno. El regalo de la vida fue hacer esa película. Y además te ganas un harina. Ni más ni menos. Y bueno, ahí, a partir de ahí sí ya tu carrera, ahí sí dijiste ya de aquí soy, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, espérame un segundito. Sí, sí, sí. ¿Te quieres ir? ¿No? ¿Segura? No. Bueno, a ver, ya. Le pagamos el Uber a Rocío. Y le agradecemos nuevamente que esté ahí contigo. Ya vamos rápido, vamos. No voy a ir a toda tu carrera como actriz, porque bueno, es impresionante. Aquí tenía lo del Castillo de la Pureza, que fue pues todo el set, todo lo que se construyó alrededor de él. Impresionante, ¿no? Y como decías tú, una etapa del cine mexicano que rompía con todo, yo creo que esta fue la película que rompió, ¿no? Con todo esto que decías hace rato. Pues entre otras, ¿no? Entre otras, sí. Pero es una película que fue muy propositiva en muchos sentidos. En el sentido cultural, en el sentido de guión, en el sentido de historia, en la dirección. Este, fotógrafo Alex Phillips, el gemio. Claro. Él murió durante la película y su hijo tomó su lugar. Sí. Y tú casi mueres, ¿no? Antes de empezar a filmar. Sí, hombre. Estuviste muy enferma. Esa media película ya. ¿Qué fue lo que te dio de enfermedad? No me quiero acordar. Pero sí fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Me dio pancreatitis aguda. Fíjate. Por poco me muero. Por poco me muero. Híjole. Y ahí... Está llena de tubos. Y Arturo fue a verme. Arturo Ripsen. Muy preocupado porque estaba yo en toda la película. No podía presentarme. Y entonces fue a verme yo entre tubos y cosas. Le dije... Yo no me acordaba. Eso me lo contó él después. Fíjate. Señor, no me quita el papel, por favor. Pues te voy a esperar lo más que pueda. Pero si no regresas al set, pues te tengo que... Tengo que buscar a alguien más. Salió de ahí a buscar a alguien más. No me encontró. Tu plan B. Entonces me tuvo que esperar. Y fue genial porque el día que salí del hospital, yo le prometí a Arturo que regresaría el lunes 10, se da se cuenta. Entonces le dije al doctor, doctor, yo mañana domingo me tengo que ir a mi casa. Mañana tengo que ir a trabajar. Ja, 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 el doctor. Sí, como que no. Ja, ja, ja. No, no, sí, de verdad, doctor, mañana me voy. Hoy me voy porque mañana... ¿Me tengo que ir? Sí, sí, sí. Pues me fui. Entonces el lunes llegué a las 7 de la mañana al foro, vestida ya de... Caracterizada. Y este, entro al foro y estaban los técnicos con un ramo de flores aplaudiéndome. Fíjate. De que había ellos regresado. Fue de lo más conmovedor que me ha pasado. Realmente fue hermoso. Entonces uno de los técnicos, el güero Gil, que era el mero, mero de los técnicos, este, me hacía mi... Yo tenía una dieta estrictísima. Si comía un gramo de grasa me moría. Entonces tenía una dieta muy estricta. Y entonces este, el güero Gil me dijo, no te preocupes, yo te voy a hacer tu comida todos los días. Ah, mira. Todos los días comía, cuando comían todos los técnicos, sentada en un cajón, este, el caldito que me hacía él colado para que no tuviera nada de grasa. No, bueno. Bueno. Consentidísima. No, no, además qué generosidad y qué experiencia tan bella con estas gentes. Entonces adoro a los técnicos del cine. No, claro. No, bueno, qué gesto, ¿no? De él. Sí. Déjame leer algunos de los comentarios. Y tengo otros dos temas ya nada más para cerrar. Dice, cada vez cuando estoy leyendo pronóstico reservado me toca mucho la poesía de Diana. Carolina, otra vez nos escribe Carolina Amistal. Fabiola, Olivera otra vez dice, linda portada. Fabiola, Carolina. La película donde la niña pierde a su mamá. Este, espérame. Es que Fabiola la película, es que se repiten. Amo escuchar a Diana, es una de las mejores personas que conocí en mi vida. Gracias por esta entrevista. Otón dice, qué gusto conocer a Diana y su vida. Felicidades. Julieta también dice, Carolina, me encanta la foto. Es que están aquí participando mucho. Alonso Galvez dice, un gran abrazo a doña Diana, gran actriz y compañera. Roberto Nieves dice, excelente actriz. Tuve la suerte de ver el castillo de la pureza. Gran película, felicidades. Y Fabiola Olivera dice, gracias amigo hippie. Pues sí, ahí le debemos toda esta trayectoria, ni más ni menos. Yo quería ir a una etapa que me parece muy interesante en tu vida, y que es tus años en Oxford, y lo que aprendiste allá. Entiendo que te ha servido mucho toda esta parte del método Alexander, ¿no? Que lo mencionas mucho, pero no lo explicas tanto. Explícanos un poquito lo que es y cómo te ha servido para tu carrera tal cual. Mira, es un poco, es como muy abstracto, es muy difícil de explicar. Ok. La técnica Alexander la creó, el señor Alexander, porque él era actor, era declamador más bien. Ah, mira. Australiano. Ok. Y cuando quería declamar en público, se quedaba sin voz. Ok. Entonces era una tragedia, ¿no? Porque pues él era declamador, vivía de eso. Claro. Entonces empezó a investigar la biología, del sonido, de las cuerdas vocales y todo eso. Y descubrió varias cosas, y a raíz de eso que descubrió, creó esa técnica Alexander, que es una técnica como de reeducación corporal. Uh-huh. Entonces es una técnica de maestro-alumno, de uno a uno. Ok. Yo tuve la suerte de estudiar con la alumna preferida del señor Alexander. ¿En serio? Sí, que era una señora ya mayor, E.A.M. Golding, divina, nos amamos ella y yo. Dice que yo era su alumna favorita. Entonces yo estudié con ella cuatro años, prácticamente cuatro años. Y me sirvió muchísimo. Yo siempre digo que mi trabajo actoral siempre es antes de Alexander y después de Alexander. Ah, mira, por eso quería saber de esto, porque sé que te ha servido, pues, mucho, ¿no? Tanto la parte de literatura y poesía, que ya vimos, como esta parte del método Alexander. Sí, exacto, porque el cuerpo es mi instrumento de trabajo. Entonces, conocer tu cuerpo, integrarlo a tu mente, a tus sentimientos. Claro. ¿No? Ser una, tener una unidad entre tu cuerpo y tu alma, digamos. Sí, claro. ¿Es una especie de meditación o son ejercicios o cómo es? Pues es raro, ¿ves? Porque la maestra te hace hacer movimientos, de moverte, levantarte, caminar, te mueve corporalmente. Ok. Es un poquito abstracto, es muy difícil explicar. No son ejercicios, no es meditación, no es yoga, no es nada parecido, es algo único. Y a mí realmente me sirve muchísimo en la vida. Y entiendo que es tanto para la relajación como para la concentración, ¿sí? ¿Va por ahí? Sí, sí. Y sobre todo, fíjate, muchísimos músicos que pasan muchas horas sentados, ¿no? Con el cello, con el violín, el piano. Y también pilotos de aviación, por ejemplo. Ah, mira. La usan mucho, porque tienen muchas horas sentados. Claro. La usan mucho, porque los ayudan mucho a conocer su cuerpo y a poderlo utilizar favorablemente para su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, no es exclusivamente para actores. ¿Y lo sigues usando? Pues eso es algo que aprendes, es algo que aprendes y ya es parte de ti. Y ahorita tomo un curso que se llama Feldenkrais. Ok. Que no es lo mismo, pero tiene algo que ver con técnica Alexander. Y ese curso no lo dejo, hace como cuatro años que lo estoy tomando. Ah, mira. Oh, bueno. Ok. Pues ahora entendemos un poco de esa actriz, o esa, como decía yo, esa poeta que actúa. Oye, te quiero mostrar, a lo mejor no los ves, pero es uno de los temas ya para cerrar, tu relación con los directores y con grandes directores que has estado. Aquí tengo a Ripstein, aquí tengo a Ripstein, a Hermosillo, a Casals, a Litín y a Busy Cortés, nada más como prueba de algunos con los que has trabajado. Pues has tenido esa gran suerte, pues has tenido esa gran suerte de trabajar con ellos y ellos la gran suerte de trabajar contigo. Platícanos un poco, pues, mira, mi relación con los directores es muy importante para mí porque es una relación muy amorosa generalmente. Y como sucede en el amor, hay que conocer al otro para amarlo, hay que respetarlo, hay que darle su lugar, hay que escucharlo, hay que crear una especie de simbiosis con él. Y cada director es totalmente diferente. O sea, Casals, nada que ver con Ripstein, nada que ver con Litín, nada que ver con Hermosillo, con Busy, ¿no? Sí. Cada uno es único y con cada uno establezco, he establecido relaciones muy cercanas, muy bellas generalmente, y que me han conducido a dar lo mejor de mí en realidad. Claro. Bueno, que no es fácil esa relación, ¿no? A veces no es fácil, a veces los directores tienen un carácter fuerte, pero bueno. ¿Cómo? No me digas, te digo. No me digas. Sí, pues mira, Casals, por ejemplo, tenía fama de ser durísimo, ¿no? Y condice las poquianches con él, me trataba como princesa. Ah, ¿sí? Mira. Sí, con guantes de seda, era lindísimo conmigo. Y este... Pero no a todos. ¿Hm? No a todos, trataba así. No, a mis compañeras los trataba súper mal, pobrecito. Es lo que te digo. Sí, a mí me trataba muy bien, con mucho cuidado y mucha delicadez. Claro, luego me ponía a matar a mi hermana Palos, ¿verdad? Pero... Pero Ripstein tampoco era muy suavecito, que digamos, ¿no? No, no, Ripstein un poco difícil, la verdad, sí. Hermosillo, palitín. Y bueno, esa relación que dices. Y es curioso porque ahora a lo mejor te dicen, y voy a poner esta, de algunos otros más jóvenes, o directores como Francisco Franco, Diego del Río, Guatey Viveros, que a veces te llegan a decir, ¿no? Que por qué trabajas con directores tan jóvenes. Pero yo me ponía a ver que, pues, Ripstein y Casals, pues eran jóvenes en su momento. Y eran los que estaban rompiendo todo esto que platicábamos, ¿no? Claro, sí, sí. Yo no tengo ningún prejuicio contra la juventud. Sí, ¿no? Me encanta trabajar con jóvenes. Y este, mira, por ejemplo, Atuey. Hice su ópera en el CCC, que para mí ha sido uno de los trabajos más interesantes que he hecho, Friat. Mi universo en minúsculas, ¿no? Mi universo en minúsculas. Fue una película, para mí, sui generis, donde me tuve que salir totalmente, me tuve que reconstruir en otra persona para hacerlo. Y fue fantástico. Actualmente, para mí fue muy, muy interesante. Aprendí muchísimo con él, trabajando con él. Y él aprendió mucho de mí porque él tenía miedo. Casi todos los chavos tienen miedo del melodrama. Sí. Entonces, se vuelven un poco cortos, ¿no? Con las emociones. Entonces, yo, no, yo le enseñé a que nos podíamos emocionar sin irnos al melodrama. Es un aprendizaje, yo creo que mutuo también. También con Tito del Río, bueno, lo adoro, es así, como mi hijo. Francisco también, Franco, ¿no? Francisco, bueno, a Francisco yo le hablé a las 7 de la mañana para que dirigiera el tranvía llamador de Seón. ¿No? Había hecho, estábamos haciendo una telenovela juntos. Y él había hecho una obra de teatro, pero una obra, pues, no tan importante, nada más. Y yo le dije, quiero que dirijas el tranvía. Se quedó callado y me dijo, ay, déjame sentarme. Y la dirigió y fue genial. Ahí despegó él como director de teatro. Fíjate. Él ha dirigido teatro, televisión y cine también, ¿verdad? Todo, él ha dirigido todo. Es un genio, Francisco. Y Diego también, ¿eh? A Tuey le he perdido la pista, pero a Tuey también muy, muy talentoso. Sí. Que Guatey iba más para dirección de fotografía, entiendo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él se ganó el premio para hacer ópera prima con un guión suyo. Entonces, por eso dirigió esa película. Exacto, exacto. Y bueno, iba esto de que ha dirigido Francisco, y creo que, como dices, Diego, también, ¿verdad? Televisión, cine, y cine, cine, televisión y teatro. No, yo no he dirigido teatro sobre todo. Ok. Pero eso no ha hecho. Y cine acaba de hacer su primera película y está ahorita en Polonia. Ah, mira. En el Festival de Varsovia. Mira. Con gran éxito, con su película. Fantástica su película, es bellísima. Sí, claro. Y después, una película, él y yo estamos escribiendo una película juntos. Guau, qué maravilla. Sí. Qué maravilla. ¿Tu primera vez que escribes una película? Sí. Guau. Pues ya, la estamos esperando. Y a lo que iba un poquito, tú has mencionado que si... Tú decías al principio que no eras maestra, pero yo digo que sí. Pero también dices que si fueras, uno de los ejercicios que le pondrías a los alumnos es interpretar una escena, la misma escena, para cine, para teatro y para televisión. Platícanos lo diferente que es actuar para cine, televisión y teatro. ¿Cómo es que lo abordas cada uno de los géneros? Pues mira, me gusta mucho ir de un medio a otro, porque más que uno son medios, ¿no? Sí, claro. Son medios, la televisión, el cine y el teatro son medios diferentes. Y a mí me encanta ir de uno al otro, igual que me gusta también ir de un género al otro, ¿no? De la comedia, el melodrama, la tragedia. Sí, claro. Porque no me gusta estacionarme en algo, no me gusta quedarme quieta. Me gusta seguir aprendiendo, me gusta romper, me gusta mucho romper y reconstruir. Este, entonces, siempre he pensado que a los actores no les enseñan la diferencia entre los medios. Entre los medios, sí. La actuación para cine es una cosa, muy diferente a la actuación para teatro y la actuación para televisión. Yo digo, un ejemplo un poco simple, un poco simple, pero bueno. Bueno, en cine, si vas a entregar una carta, la entregas así. En teatro la entregas así, ¿no? Y en teleaudición la entregas a la mitad, ¿entiendes? Un medio como a la mitad. Claro. De expresión. Pero en tres medios, usas de manera diferente el cuerpo, las emociones, la voz y sobre todo la mirada. En el cine la mirada es primordial. En el cine, la actuación en cine tiene mucho que ver con la mirada. Tienes que aprender a mirar. Y eso lo has trabajado porque tu mirada, pues, es única y con ella reflejas, pues, muchísimo de lo que actúas y es muy característica tuya. ¿Tú lo has trabajado o cómo lo has evolucionado o cómo lo has hecho? Pues, no sé, no lo he trabajado conscientemente, pero es, este, sí tengo la conciencia de que la mirada es muy importante en el cine. Cuando los jóvenes me preguntan, oiga, señora, a ver, dime, dime algún consejo. Le digo, mira, yo no soy nadie para dar, me choca de aconsejar, no soy nadie para dar consejos. Lo único que te voy a aconsejar es, mírame. Ah, mira. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y lee lo que te estoy diciendo. No lo que quieres oír, no lo que te aprendiste en memoria, lo que yo te estoy diciendo con la mirada. Y contéstame a eso. Entonces, eso es primordial en el cine. En la televisión es muy importante también, en la televisión es muy cercana. El teatro es otra cosa, ¿ves? Sí. La expresión es más corporal, es mucho más externa. Tienes al público más lejos, ¿no? Exacto. Yo digo, es del cuerpo para afuera. Y la actuación de cine es del cuerpo para adentro, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, bueno. Pero como dices, a veces a los actores como que no les enseñan mucho eso. Y actúan mucho. Yo he visto mucho teatro que lo actúan como cine. Y ahí es donde pierde mucho la credibilidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque desdramatizan. Hay una tendencia de los actores jóvenes de desdramatizar. Y hablan, 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 improvisan y, este, pero no le dan peso a las palabras, no le dan peso a las acciones. Darle peso no quiere decir actuar, sobreactuarte, ni mucho menos. Sí, ¿no? Totalmente. Y mira, aquí está tu primera obra de teatro. Sí. Y Rafael. Y Rafael. ¿Qué recuerdas con Héctor Azar? A ver, paréntesis, ya me acordé el nombre de mi amigo el hippie. Ah, ¿cómo se llama? Steven Silver. Mira. Eso sí es primicia, creo, porque creo que nunca lo habías dicho. No, nunca lo habías dicho. ¿Y todavía vive? Sí, vive en Nueva York y nos escribimos de repente y todo. Mira, qué bueno. Mira, te llegó ahorita de la nada. Me llegó tu nombre. Pues mira, Héctor. Un saludo, Steven. Gran maestro también. Un tipazo, un... ¿Cómo fue que te llamaron a esta...? Ya habías estado en el cine, ya, ¿verdad? Porque lo primerito que hiciste fue el cine. Sí, yo había hecho el castillo y la pureza. Exacto. Y entonces, este... Ay, este actor maravilloso, se me fue su nombre. ¿Quién? El actor de Israfel, espérame. Bustamante, ¿no? Sergio Bustamante. Sergio Bustamante, exacto. Sergio Bustamante. Me habló, porque él produjo esa obra, Israfel, sobre Edgar Allan Poe. Me habló para qué hiciera yo el papel de la esposa de Edgar Allan Poe, que era su prima, de 14 años. Fíjate. Regina Clem. Entonces, este... Pues, era mi primera obra de teatro. Y justamente yo no tenía esa dimensión, yo tenía la dimensión del cine. Claro. De haber hecho el castillo y la pureza y no tenía la dimensión teatral. Entonces, era muy corta yo. Sí, claro. Y no traspasaba la primera butaca. Justo lo que estabas diciendo hace ratito. Justo, justo. Entonces, Héctor Azar se sentaba como a la mitad del teatro Shola, me acuerdo perfecto, a ver el ensayo. Me miraba y hacía... Yo lo veía y decía, Dios mío. No llego, no llego. Entonces, Sergio llegó y me dijo, mira, el maestro Azar dice que no, que no funcionas, que eres muy corta, que no transmites nada. Este... Pero yo creo que sí puedes. Mira. Lo que pasa es que te falta la técnica. No te importa, quédate después del ensayo y vamos a ensayar tú y yo. Fíjate. Generosísimo, ¿eh? Entonces, nos quedamos y me estuve enseñando justamente la proyección teatral. Y ahí es donde aprendes todo esto, ¿no? Aprendí, aprendí rapidísimo y a los dos días llegó el maestro Azar, se sentó y me vio y dijo... Ahora sí. Now we're talking, como dicen en inglés. Now we're talking business. Sí, ya me quedé. Ya me quedé ahora. Oye, en teatro, no has hecho muchas obras, pero han sido, pues, interesantísimas porque entiendo que tú las escoges lo que te gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Esto que decías de un tranvía llamado SEO, hiciste los dos papeles, ni más ni menos. Sí. Pues, interesantísimo eso. Eres la única actriz que ha hecho eso, ¿no? La única actriz en el mundo que ha hecho a los dos personajes. En el mundo. Sí, sí. Ni más ni menos, que son personajes muy diferentes, ¿no? Totalmente distintos. Muy fuertes los dos y maravillosos, o sea. Lo hiciste como con diez años de diferencia, ¿no? Yo creo que un poco más, fíjate. Un poco más. Un poco más de diez años, sí. Y bueno, la obra esta que hiciste recientemente de Masterclass, una maravilla, ¿no? Este, platícanos, me estabas contando fuera del aire que murió el escritor, ¿verdad? El dramaturgo. No sabía yo. Sí. Gran amigo, queridísimo amigo. Fue la primera víctima del COVID en Nueva York, fíjate. Fíjate. Sí. Qué terrible. Y recordábamos que vino a la develación de las cien representaciones, ¿no? Sí, vino a la develación. Y ya le faltaba un pulmón. Fíjate. Y casi no podía respirar, pero vino desde Nueva York y estuvo feliz. Este, llegó a abrazarme al camerino llorando. Fíjate. Tú eres mi María, tú eres mi María favorita. Y me escribió una dedicatoria muy bonita en mi libreto. Sí. Fíjate. Muy amoroso. Platícanos cómo abordaste este gran personaje. Y te quería preguntar si no recordaste, porque es cuando María Callas fue maestra, ¿no? En Nueva York. Sí. Si no recordaste algunas de las sesiones con Ibañez, que él era también muy estricto, ¿no? Sí. Me imaginé un poquito cuando estaba viendo Cortos, dije, a lo mejor se acordó de algunas de las cosas que Ibañez le ponía, ¿no? Pues no mucho, no. En realidad no. No lo ligué mucho, pero sí. Mira, me documenté de María Callas. Leí todos los libros que encontré sobre María Callas. Oí todas sus óperas, todos sus discos, sus entrevistas. O sea, me documenté de María Callas. Hice la obra dos veces. La hice primero en un teatro y a los 15 años la hice en otro. Con otro director, con otro... Sí. Entonces, fue un regalo de la vida esa obra para mí. Que ahí parte de tu preparación es lo que haces con los guiones, ¿no? Sí. Lo que yo te decía que son, pues, parte de museo, son piezas de museo. Sí. Platícanos un poquito cómo los decoras, porque creo que es decorar o no sé cómo llamarlo. Pues los armo. Los armas, exacto. Armo, los documento, los comento. Entonces, no es nada más un guión que uso así para aprendérmelo, ¿no? Sino es un tesoro, digamos. Pero pones fotos y... Pongo de todo. De todo, ¿verdad? Depende de la obra. Por ejemplo, la obra, en la de María Callas, cada escena de la obra estaba documentada con una foto auténtica de la Callas. Ok. De esa foto tomaba yo sus posturas, sus manos, su cabeza, su movimiento, ¿ves? Oye, ¿y eso lo haces para todos tus guiones? Sí, claro. Ok. Sí, sí, sí. Pues es parte, ¿no? Sí. No, además me encanta hacerlo. Me divierto muchísimo. No es una tarea, es realmente un regalo. Mira, aquí están unas imágenes. Sí. Para los que nos están oyendo y viendo, ahí está. Lástima que tú no lo ves, pero es de María Callas. Ahí estás ojeando un poquito. Bueno, te digo que es una maravilla. Las fotos y... De todo pones ahí, ¿no? Y justo es para armar, pues tal cual el personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Pues ya vimos tres cosas que todos los que nos están viendo o escuchando, pues que te sirven para que veamos esa actriz tan impresionante que eres. Ya vimos toda la parte del método Alexander, todo lo de literatura y filosofía. Y esta preparación, pues creo que es lo que te hace que brilles en el escenario, ¿no? Tal cual. Yo creo que, sí, yo creo que, yo digo que hay algo que para mí es imprescindible en una actriz, en una actriz, la imaginación, el ejercicio de la imaginación. Claro. Es decir, crear imágenes y transmitirlas. Crear imágenes y poderlas transmitir, ¿no? Y ese es realmente un objetivo muy importante para mí, la imaginación. Totalmente. Y ahorita que lo dices, pues me viene a la mente eso de que tú creas, no interpretas, creas un personaje. Y creo que lo haces en conjunto con el director, ¿no? Y ahí es cuando se hace esta simbiosis. Sí, esa simbiosis. Exacto. Y soy muy disciplinada, muy disciplinada. Yo participo mucho con ideas. Exacto. Sugiro muchas cosas, pero soy absolutamente disciplinada a lo que el director diga y quiera. Porque por eso confío mucho en mis directores, por eso escojo mis directores, ¿ves? Claro. Confío 100% en ellos. Si ellos me piden algo, sí. Si ellos me dicen, por aquí no, busco otra opción. Yo creo que un actor tiene que tener muchas opciones. Esto no funciona, no importa, buscamos otra opción. Ah, esto no importa, buscamos otra opción. Siempre hay más caminos que ver, que buscar. Claro. Oye, escuchando eso, te iba a preguntar, ¿no has pensado nunca ser directora? No. ¿De teatro o de cine? ¿No? ¿Nunca has pasado por tu cabeza? Alguna vez pensé, yo podría dirigir, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Me gusta tanto actuar y la vida se me está acabando. Entonces, quiero acabarla como actriz, ¿me entiendes? Y escritora. Y escritora, bueno. Oye, el último tema, porque me van a matar aquí si no lo toco, y es las telenovelas. Aquí pusimos algunas de las que han sido icónicas, pero bueno, Cuna de Lobos ha sido también un parteaguas en tu vida. Yo te quería preguntar, pues una, ¿cómo abordas? Y otra, ¿qué piensas de que muchas veces no se valora como tal el género, que es un género tal cual la telenovela? Pero bueno, viendo las que tú has hecho, y además los repartos en los que has estado, pues la verdad se valora, y creo que muchos de los que nos están viendo, pues sí, ya me habían escrito cuando anunciamos esta entrevista, pues tienes muchos fans tal cual de las telenovelas. Y creo que es un género que a veces, pues no se valora tanto, me imagino por qué, pero a ver, platícanos tú un poquito cómo has sentido y cómo has vivido toda esta parte de las telenovelas. Pues mira, yo elijo mucho mis proyectos, la verdad. Las cosas que no me enamoran no las hago. Y he tenido la suerte, porque ha sido una fortuna, de que me ofrezcan proyectos muy interesantes, que me han enamorado y que puedo hacer. Pero yo creo que, desgraciadamente, la calidad de las telenovelas no es óptima, en general, ¿no? Entonces, este, el melodrama, que es el género de la telenovela, ha sido muy menospreciado, justamente por eso. Porque está como muy manoseado el melodrama. Este, pero el melodrama es un gran género. Acabo de comprar un libro de Peter Brooks. No de Peter Brooks, el Peter Brooks, que todos conocemos en otro Peter Brooks, que es sobre el melodrama. Ah, mira. Fascinante. El melodrama es un género increíble, de la gran literatura del siglo XIX. Y está muy menospreciado, ¿por qué? Porque se ha manoseado mucho en las telenovelas. Sí. De hecho, telenovelas malas, con historias malas, este, con melodrama ramplón, ¿no? Entonces, por eso tienen tan mala fama las telenovelas, pero hay telenovelas maravillosas. Sí. Es un género fantástico. Y yo acabo de hacer una telenovela increíble, que se llamó, este, Eternamente amándonos. En la que me maté, porque hice ocho meses de doce horas diarias, de un tese más al día. Pero fue una experiencia maravillosa actualmente. Maravillosa y crecí mucho, aprendí muchísimo haciéndola. Fíjate. Sí, claro. Porque no era melodramática en el sentido convencional, pero sí era muy fuerte la historia, ¿ves? Y es una historia que se permitió romper con muchos cámaras de Televisa. Mira. Sí, se permitió romper con muchos cámaras de Televisa. Por ejemplo, mi personaje, que era protagónico, una protagónica de mi edad, ¿cuándo has visto? Sí, claro. Que debería haber más. No se ve, pero tiene una historia de amor. Este, es una persona, es una mujer viva, a la que le pasan muchas cosas, que tiene un desarrollo, este, dramático muy interesante. Una gran telenovela. Yo creo que hay telenovelas fantásticas. Sí. De hecho, varias muy importantes y muy interesantes. Muchas, muchas. Oye, platícanos a muy grandes rasgos, ¿cómo es el proceso, desde que te llega el guión de una telenovela como tal, cómo va todo ese proceso desde que te llega? Luego son llamados y, bueno, lecturas. ¿Cómo es un poquito para saber ese detrás de cámaras de esas grandes telenovelas? Pues, mira, generalmente no te dan mucha información. Ok. Genera una sinopsis de la historia. Ok. Una sinopsis del personaje. Y así empiezas. O sea, haciendo 20 escenas al día, tocando a capítulo 1, a capítulo 20, a capítulo 35, a capítulo 4 en el mismo día. ¿Pero hay lecturas previas del guión o no? A veces sí. A veces hay lecturas previas. No muchas. Ok. No muchas lecturas previas. Pero yo siempre me acerco muchísimo a los directores. Ah, mira. Sí, porque me interesa muchísimo trabajar con ellos. Trabajo muy cerca de los directores siempre. Muy, muy cerca. Sí es posible de los autores también. De los escritores. Que nadie los hace caso en Televisa, ¿no? Sí, es cierto. Nadie sabe quiénes son en... Que deberían, porque... Sí. Y yo los busco. Platicamos mucho. Construimos juntos. Mira. Yo siempre muy subordinada al director. Siempre. En el buen sentido de la palabra. En el mejor sentido de la palabra. Muy respetuosa de lo que el director me está pidiendo. Y yo sugiero mucho. Yo soy muy propositiva. Mira. Pero no propongo con imposición. Propongo cosas que cuando son buenas, las aceptan con mucho gusto los directores y funcionan muy bien. Claro. Oye, ¿y el famoso chícharo? ¿Tú lo usas? Claro que lo uso. Sí, ¿verdad? Y es todo un arte usarlo, ¿no? Mira. Imagínate hacer 20 escenas al día. Llegar a tu casa a las 10 de la noche a estudiar 20 escenas para el día siguiente. De memoria. No, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Es imposible. Entonces, este, el chícharo es un buen instrumento de trabajo que cuando lo manejas bien es fantástico. Cuando lo manejas mal es fatal. Y cuando ves al actor así tratando de oír, ¿no? Es horrible. Pero yo estudio mucho. Entonces, yo cuando llego ya sé lo que voy a decir. Ya sé de dónde vengo. Ya sé a dónde voy. Y es nada más un apoyo mínimo a la memoria. Para estar en el presente de la escena, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, claro. Porque si no, te vas. O sea, como acabas de hacer la escena 24 y ahorita tienes que hacer la 32, pues. No, claro que uso el chícharo. No tengo ningún perjuicio. Yo le doy muchas porras al, de hecho, muchas porras al chícharo, la verdad. Pues es que es como dices, un instrumento para ese género en particular. Para ese género. Al demandante, ¿no? Sí. Ahora, en cine, pues no. En cine no, no uso el chícharo, ¿no? Claro. En el teatro tampoco, ¿no? Pero en la televisión sí, con muchísimo gusto lo uso. Oye, y ahí me preguntaba yo cómo es, pues, trabajar, tanto en teatro como en cine como en televisión, pero con actores que vienen de distintos métodos. ¿Es complicado o no? ¿O cómo lo manejas tú? Porque me imagino que, pues, cada uno lo hace diferente, pero no sé, no sé cómo es ya la mera hora de estar actuando. Pues, este, diferentes métodos o sin método. O sin método. No lo quería decir, pero. Digo, en realidad es un reto. Es un reto porque es un reto de respeto al trabajo. Exacto. Es de no menospreciar. Nunca. Menospreciar al joven porque empieza. Menospreciar al que está en otro tono. No. Pero yo creo que un actor que tiene un papel predominante o un papel protagónico marca mucho el tono del trabajo. Ah, mira. ¿Ves? Pues, sí. Sí. Entonces, también cuando me preguntan, ay, maestra, este, sugiérame. Les digo, mírame y escúchame. Porque el tono que tú marcas puede marcar el tono de la escena. Claro. Si el otro actor es perceptivo, ¿no? Entonces, este, es una forma de incidir en el trabajo de los demás sin invadirlo. Pues, ahí, quieras o no, estás dirigiendo, ¿no? Un poquito. Pues, sin querer, ¿no? Sin querer, sin querer. Sí, sin querer. Pero, como dices, incidiendo en una directriz que, pues, tú crees que es la mejor, ¿no? Pues, sí. O sea, proponiendo, digamos, ¿no? Proponiendo, exacto. Proponiendo un tono, proponiendo. Es muy importante el tono en la actuación. Muy importante. Sí. Es de lo básico, ¿no? De lo básico. Y eso nos conecta mucho a los actores con la música también. Claro. Oye, ahorita que hablas de música, entiendo que la música también ha sido importante en tu vida, ¿verdad? Muy. Muy importante. ¿Qué te gusta y qué te... la música clásica? Me encanta la música clásica. Me encanta el jazz. ¿El jazz? ¿En serio? Mira. Fascina el jazz. ¿Algún músico en particular? ¿Eh? ¿De jazz? ¿Algún músico en particular de jazz? Este, sí, varios. Este, Bill Evans en el piano. Ah, mira. Miles Davis. Miles Davis. John Coltrane. Miles Davis es mi ídolo. Un genio, ¿no? O sea, hay grandes, grandes, este... grandes músicos de jazz. ¿Lo escuchas para relajarte, para... o en todo momento? Pues, en todo momento he sido muy... muy... atenta. Melómana. Sí, muy melómana, sí. Mira. Y ahora justamente me estaba... me estaba gustando mucho el rock, el buen rock. Ah, mira. El rock clásico me está encantando. ¿Cómo qué? Pues, los Rolling Stones. Ah, mira, qué padre. Los Beatles. Este... no tantos, o sea, tantos músicos fantásticos de grupos buenísimos y todo. Mira. Queen, Queen. ¿No te gustaba tanto? ¿Eh? ¿Antes no te gustaba tanto o sí? Sí, sí, sí. Estás retomando. La música me encanta. La música, en cualquier género, cuando es buena, me gusta. Es que cómo ayuda, ¿no? Aquí hemos tenido algunos programas sobre música y, bueno, sí, llegas a ver que es imprescindible, ¿no? Sí, sí, sí. Para muchas personas. Sí. Pues, muchísimas gracias, Diana. No sabes cuánto te lo agradezco. Déjame leer. Fabiola Oliveira está muy activa. Dice, qué terrible la censura. Y también dio clases en el Colegio Guadalupe. Ya lo comentamos. Guau, qué tesoro. Me encanta la foto. Bueno, estuvo comentando y le agradecemos muchísimo, Fabiola. Un gran abrazo a Diana, a Diana, a Doña Diana. Ese ya lo habíamos leído de Alonso Galvez. Carolina, dice otra vez, Diego, es una persona maravillosa. El director, Diego del Río, vi su primera película que tenía estreno mundial en Polonia. Mira. Sí. Todo el silencio, con una pequeña actuación de Diana. Carolina ha estado muy activa. Le mandamos un gran saludo también a ella. Verónica Vera, dice Diana, ¿estás viendo publicaciones sobre ti en Instagram? Te pregunta. No. No, ¿verdad? No. Tú no eres mucho de redes sociales, ¿verdad? No, no sé. Mi gran sueño es ver a Diana en teatro, dice Carolina. Ay, Carolina, gracias por escribir tanto. Esto es algo que me parece rarísimo en México. Solo hablan de los directores y nunca de los escritores. En Brasil, es más, al contrario, siempre sabemos quiénes son los autores de las telenovelas. Sí es raro, ¿verdad? Esto de aquí en México. Sí. Muy extraño. Sí, mucho menosprecio. Sí. Y Guadalupe Valle dice, gracias, linda entrevista. Pues muchísimas gracias. Yo te quiero hacer la última pregunta y es, ¿qué le diría a Diana? Diana, Diana Guadalupe Bracho, actual, toda una actriz de la, como decíamos al principio, reconocida y conocida y queridísima, escritora, poeta. Diana, ¿qué le diría a esta niña de, no sé cuántos tendrías aquí, como siete años? En tu primera película que tu papá te, ¿cuántos tenías, como siete años? Como siete años. Por ahí, ¿verdad? ¿Qué le diría a esa Diana de ahora, a la Diana de aquel entonces, que, como decías, era tímida y, ¿qué le diría? Le diría, mírame. Así, de sencillo. Sí. Pues sí. Mira, en lo que te has convertido, ¿no? Pero mira toda esta evolución que has tenido. Pues impresionante. Yo te quería preguntar, ya la última, ¿cómo manejaste esa timidez? Porque si era de verdad patológica, como dices, ¿no? Sí, pues a través del trabajo, a través de convertirme en otras personas, a través de los personajes, a través de olvidarme de mí misma, a través de no cultivar el ego. El ego es el peor enemigo del ser humano, entonces, a través de conocerme, quererme, aceptarme. Mira. Mira, qué bonito, porque no es nada fácil, ¿no? Esa timidez es de orilla a muchas cosas que a lo mejor a veces no quieres. Y mira, hasta dónde has llegado. Bueno, no me queda más que agradecerte, felicitarte por esta extraordinaria carrera. Y, bueno, te vamos a seguir en todo lo que hagas, tanto en teatro, cine, televisión y lo que escribas. Ahí estaremos y lo estaremos publicando de este lado. Muchas, muchas gracias y muchas felicidades, Diana. Omar, muchísimas gracias. Un abrazo con mucho cariño. Gracias por esta deliciosa charla. Ya me hiciste hablar de más. No, porque al contrario. ¿Por qué se está volviendo? No, no, no tenemos todavía muchos aquí. Así es que por eso seguimos y por eso te lo agradecemos tanto. No, muchísimas gracias. Un abrazo con mucho cariño. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos vieron y escucharon. Y estén pendientes de la próxima semana una entrevista igual de interesante. Un abrazote, Diana. Que estés muy bien y muchas felicidades. Bye, bye. 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 Gracias.